Gente de YouTube, bienvenidos un día más, un día menos, los castores, está acá la cámara 2 centímetros para allá y me rompe la sesera. He puesto un modo nuevo, así también podéis ver los mods, pero es que el Dr. Mayorana dijo, Rapela, pon Timber Commons, dije yo, pues si lo dice el Dr. lo ponemos y ya está, claro que sí. Esa es la competencia, Rapela, como nos conoces, pájaro, hombre, claro, 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 claro que sí. ¿Dónde has clicado, Rapela? No se ha ponido donde has clicado, eh, puto, en fin, no hay igual. Mods, que hay unos cuantos mods, hemos puesto este, estos son los que tenemos puestos, ¿vale? Son como muy básicos, no hay gran cosa, pero el Timber Commons tiene como pequeñas cosas para el QOL, que si no sabéis lo que es, es lamentable, yo no lo sabía, es Quality of Life y para la interfaz, ¿vale? La primera vez que veo un directo vídeo de Timber, vos me podrías explicar de qué va el juego y lo mances, mira, esto es una especie de gestor de colonia, city builder, en el que hay unos castores, hay sequías y agua contaminada y tienes que garantizar que viven construyendo, construyendo presas, tío, son castores, eh. No, 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 te desperdicias con más agua, correcto, Gabri, también, pero es verdad que la profundidad tampoco nos da mucho en este mapa, eh. En otros mapas que teníamos como mucha más área vertical, sí, pero aquí no es tanto, eh. Vamos a ver, enseñar que los suministros como que duran días o horas, ok. Enseñar también para cambiar que las cosas se ven entre días y horas, poder alternar una cosa y la otra, porque es verdad que hay como una especie de incongruencia en eso, ¿vale? Enseñar la receta de consumo con una precisión mayor, enseñar las tiles que se irrigan, ajá, 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 esto es para que lo irrigado se vea realmente irrigado, que siempre me parece como un poquito difuso, no se entiende. Como un pequeño cities, pero de castores, y lo mances, sí, pero es un pequeño cities, sí, pero también es un poco gestor de colonias, eh. El otro es muy city builder, este es un poco gestor de colonias, eh. Vale. Spielway, no sé qué quiere decir Spielway, sinceramente, me pilla mal, eh. Bueno, mira, enseñar la posibilidad de que se irán o no en el panel derecho y el verbo login, estos son, bueno, estos son cosas de debug que no nos interesan a mí por lo menos, eh. Vámonos. Ok. Cárgate la mapa o la partida a la pela, las dos cosas. Nianonia número 6, cargar, flap, y lo cargamos. Vas a cargarte, ¿verdad? Sí, se carga. Siempre está el pequeño pánico, eh, de que algo falle. Como tenemos mods y ha fallado alguna vez, pues ya me asusto. Pero sí, lo mances, te lo prometo. Tú dices, qué tontería, unos captores que hacen presas para retener agua porque es sequía. Dices, vaya juego más tonto. Ten cuidado. Ten cuidado con la familia y los amigos que los pierdes, eh, te lo prometo. O sea, el juego, ¿te parece sencillo? El concepto es como ridículo. Yo cuando me lo contó la primera vez, me lo dijo Luz, aquí en un directo, dije, déjatele, pero tela, eh. Es surreal, señor, bienvenido. Nianiano. Es como un modo historia, como city que terminas cuando quieres. Es como muy sandbox, y lo mances. Es totalmente spillway, desagüe. Gracias, Miguel Lovic, eso es, tío. Eso es. Spillway. Sabía que era como algo de spill, de desechar, ¿sabes? Pero no me venía la referencia mental, psicológica. Este compuesto de Timber Commons, vale para más cositas, pero en principio nos va a decir la probabilidad de que la gente se hiera aquí, ¿verdad? 1% cada hora. ¿Qué dices? ¿Es mucho o es poco? No sé, pero se irán. ¿Se irán? ¿Está bien dicho eso? ¿Es rapera? No lo sé. Anda, fíjate, se hieren más aquí. Sí, que trabajando en metal. Y en la tenente también se hieren más, ¿eh? Anda, fíjate, estos son datos que no conocíamos. Haciendo tableros, ¿se hieren poco? O sea, bueno. Pero ¿se hieren también? ¿Haciendo granajos o seris o no? Vale, el doble que la tabla de madera. ¿Y esto se hieren o no se hieren? 2% cada hora. Sí, son peores, ¿eh? Bastante más adictivo que cities, Mario. Sí, tío. Sí, sí, sí. Siempre está el pequeño pánico de que al cargar la partida, el mod falle. El juego decide hacer un autoguardado random y se jode la partida por vida. A veces me pasó, sí. También te dice, debajo del castor asignado. A ver un castor, probabilidad de hierirte. ¿Me lo dices o no? Castores lesionados. ¿Tú te vas a ir o qué? No está trabajando ahora, verdad. Sí, está en la máquina de tierra. No se ve ahí un pedazo de cabeza encima de la tía, tío, verdad, tío. Claro, que no, mira, no cae en eso. Si clicamos en la industria, como tal, y quito la cabeza, porque si no quito la cabeza, ¿para qué las prisas? Aparece aquí que tiene un 2% de probabilidades de hierirse. Aquí, por ejemplo, en estas cositas no se hieren porque esto es para curarlo nada más. Nada más. Pero, por ejemplo, aquí también la probabilidad de hierirse es un 2%, que es la más alta que he visto. Tabronar brillosos es un 1%. Las TNTs también es un 2%, o sea, son industrias peligrosas. Este no tanto, la fundición, pensaba que iba a ser lo peor y no lo es. Y este de aquí, estoy como gesticulando con la cara como si estuvierais viendo. El que menos los aserraderos y los engranajos tienen el doble de probabilidad que los aserraderos. Interesante eso, interesante eso. En el edificio, mira debajo de los castores que trabajan allí. Vale, 2% cada hora, every hour. Vale, 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 vale. ¿En la granja se hieren? No, en la granja no se hieren. Ahí estamos, ¿eh? No necesitas quitar la cámara, doctor. Menos mal, porque casi la quito, ¿eh? Fíjate. Yaco Cortes, señor, gracias por el Prime. Ten 37 meses de Prime, Yaco. Cago en la mar. Hola a todos, aprovecho para decir que algunas de las salidas de agua son desagües en este mapa. Ten cuidado. Cierto. Yaco, lo dijiste tú en un comentario en YouTube, ¿verdad? Que algunas de estas cositas que hay por aquí debajo, que creo que no voy a destapar por ahora, son desagües de agua. Y claro, si es un desagüe, no viene fatal, porque un sumidero es lo último que quiero ver yo aquí. Así que, bueno. ¿Qué estamos haciendo? Sembramos los robleres que ya están aquí bastante bien funcionando. Pusimos aquí los depósitos, los depósitos en los almacenes para irlos construyendo aquí. Porque hay que destaquearlos un montón, que estos tienen capacidad más reducida. No están los subterrenos, como sí que teníamos antes. Jumpería. Y es verdad que necesitamos un montón de motores, porque no vamos a poder depender de ruedas, ya que esto está a la mitad del tiempo apagado. Luego a lo mejor evitamos la dificultad también. Dije que lo iba a hacer en este directo y al final no ha hecho nada, tío. ¿Estos son mangleres? ¿Y por qué no son mangleres? Ponga ahí mangleres, andame, por favor. Y esta zona preparamos ayer también, ¿eh? ¿Los gráficos del juego Mercona de PS3? Ya, pero luego, es que en realidad, tío, no. Las texturas, es como si un poquito cartuniano, pero luego las texturas te hacen mucho zoom y tienen un nivel de resolución muy chula para ser un juego que puedes jugar con una visión tan alejada, ¿sabes? O sea, los gráficos están bastante bonitos para lo que me parece a mí, ¿eh? Por lo menos a mí me lo parece. Mira. Es muy bonito, tío. Si la quita, volvemos a los directos de hace tres años. Cuando no viajo un hipercampo, correcto. Molleta de pan. ¿Qué de tiempo? Pachi Power, ¿qué tal? Me habían hablado de este juego, pero no lo había visto. Parece chulo. Yo ahora estoy con el plan de Zoom esperando el plan de Coster 2. Pachi, si lo vas a probar, habla con tu familia antes, ¿eh? Habla con tu familia. Muchas gracias, Jaco. ¿Las compuestas de los mangleres te dejaste muy bajas o está bien? Yo creo que esta estaba puesta a 0,90, ¿verdad? 0,85, está correcta. Está correcta, ahí. Voy a darle un pendiente de voz a la música, que es una tonta, pero me encanta. ¿Qué deberíamos poner aquí? Motores de estos un montón, ¿verdad? Y la industria, si la tenemos aquí delante, no tenemos margen, ¿eh? Si tenemos bastante margen, de hecho. Porque todo esto lo podemos embatir de tierra. Es cierto que necesitamos una máquina de tierra más seguro. ¿Cuánta tierra hay? 173. ¿Dónde estamos vertiendo lo mismo ahí atrás? Bueno, no hay problema. Quiero como empezar a echar tierra por aquí para darle a esto más tamañaje. Vamos a expandir esto un poco, ¿de acuerdo? Para ir poniendo los motores y todo lo demás, ¿eh? Cuando decías que no ibas a hacer... Que ibas a hacer directo en YouTube la semana que viene. Tío, posiblemente el jueves. De Cities, ¿eh? Donde posicieras la compuerta en la minipresa de los árboles y la colocas pegada al límite de la presa grande, pues ampliar esa zona de agua y poner más robles detrás viniendo por el camino recto. Sí, correcto, 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 correcto. Esta de aquí. De hecho, lo suyo sería, yo creo, inundar todo esto y mover la compuerta esta aquí delante. ¿Vale? Firewater, señor. Ayer justo cuando me fui, Barraco me regaló una sub y me tocó a mí. Gracias. Me acabo de enterar al verlo. Un abrazo. Firewater, gracias por ser agradecido con él. Es súper bonito que os regalan una sub. Que en realidad no reporta mucho. Bueno, sí, no veis los anuncios, pero que yo os leo igualmente y que os hayáis agradecido. Me gusta un montón. Facu, bienvenido, señor, un placer. ¿Son gráficos reales o es por un mod? Son los reales, Orf. Te apuesto a máxima calidad, ¿eh? Exacto, correcto, perfecto. Me gusta cuando nos entendemos. Hemos dicho, hemos hablado de hacer aquí una cosa como si fuese una U, ¿verdad? Es verdad que yo no puedo trabajarlo tanto como me gustaría, pero si hacemos esto así un tipo U, porque aquí tenemos ahora mismo U. O sea, ¿va por caras el vertido o no? Porque aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Oh, aumentan, tío. Madre mía. Madre mía, primo. Lo que viene siendo aquí la aritmética, la geometría, ¿eh? Claro, y aquí podemos... Vale, 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 sí. Da dos espacios acá a nivel de la V. Doctor, claro, eso estaba pensando, tío. De hecho, en poner aquí un Pisces de tierra, y aquí dos Pisces de tierra más, tío. Que claro, no se puede acceder desde arriba. Eso va a ser complicado de poner, sobre todo este. Pero bueno, como aquí queremos llegar también en el futuro, en un futuro cercano. Lo que pasa es que ahora va a estar complicado porque no hay una forma sencilla. Vamos a tener que poner otro puente entre medias, ¿eh? Yo creo que sí. Tenemos que haber puesto plataformas de madera metálica, pero bueno, no pasa nada. De madera metálica, Rapela, ¿so qué es? Un concepto nuevo. Bueno, da igual, no te preocupes. Ya lo has dicho, ya te has dicho. Mira cómo se mojan los pies, ¿eh? Qué felices todos ahí. Ay, señor Rapela. Que sí, que sois muy felices, ya lo veo. No me he trabado la risa de la cabeza. Señor Rapela, aquí era uno mejor. Vamos a poner aquí motores para empezar a sacar tierra, ¿eh? Hay que sacar tierra sí o sí. Sí, es verdad que si orientamos la máquina de tierra hacia la zona interior va a molestar menos, ¿eh? Va a molestar menos. Va a durar más tiempo porque si no le pegaremos una pata en nada. ¿Estamos grabando, Rapela? Con volumen y con todo. Perfecto. Quítate todo esto, esto y eso. ¡Hala! Venga. A ver, grupitos de tres. Podemos poner tres motores. Es verdad que luego hay que conectarlos. Si los ponemos sobre plataformas podemos tirar los GSG por arriba, ¿eh? Vamos a pensar en el futuro, Rapela. Acepto como si fuese a durar más tiempo, ¿vale? Ponemos aquí un motorcico. Aquí otro. Y aquí otro que son 1200 caballicos. Y esto lo ponemos así. Aquí ponemos otro motorcico más. Flap, flap. Y así podemos conectar por arriba sin guardarlo todo, ¿vale? No es nadie, señor. Gracias por el follow. La mecánica del juego. ¿Qué de para él o mances? Concreta la pregunta, primo. No te he entendido. Perdóname. Dos espacios. Conflis, señor. Bienvenido. Renzo, un placer. Jaomaica. Hostia, qué tiempo sin leerte, tío. Bienvenido, primo. A veces no lo leo. Y no es que me acuerde. Digo yo, ¿dónde está Jaomaica? Pero cuando vengo, digo yo, hostia, ¿qué de tiempo sin venir? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué estaría? ¿Qué estaría? No me lo cuentes. No me lo digas. Igual es delito en algún país. Aquí lo malo es que hay que entrar a echar la madera, ¿vale? No pasa nada. Podemos venir. Podemos incluso venir con los pies. Uno, dos y tres. Hierro metálico en cuanto hace falta una barbaridad hierro metálico. Así que esto va a costar un esfuerzo. Bueno, yo lo voy a ir planteando. Engranajo, engranajo y engranajo. Bien de motor. En la parte delantera, un montón de ella, ¿eh? Ahí poniendo los arbolicos. Mira cómo siembran, ¿eh? Vale, hay cuatro banderas de tala. Con lo cual, siento que no deberemos quedarnos en pasta al lente. Señor, bienvenido. Arduicio, bienvenido. Que a veces dificulta. No, todavía no, madre mía. Estoy hablando como súper seguido, ¿verdad? Priorizadme esto, primo. Que lo vamos a hacer para pasado mañana. Hazme esto. Eso no va a ser poder. Pero bueno, inténtalo. Y yo esto también lo quiero detonar. Lo suyo es cerrar esto. Que viene ahora la sequía. No, ahora viene agua mala. Ya. O sea que no podemos cortar aquí el flujo de agua todavía. Pero bueno. La verdad es que estás riendo agua mala a una buena velocidad, ¿eh? Pregunta como cuando no me... ¿Dónde está hard? ¿A qué te refieres? No que me la dificulta todavía, ¿eh? Basta. Bueno, hemos hecho aquí cosas. Deberíamos hacer primero los motores o los almacenes de madera. Un poco las dos cosas a la vez, rapela, ¿sabes? Prioriza todo esto por si nos vamos a hacer otra cosa. Que no se nos olvide que esto tiene cierta urgencia, ¿vale? Todo esto y todo esto y todo esto. La tierra también es urgente. Es que es todo urgente, tío. Hazlo todo ya, ¿eh? Me refiero a cuál sería el final del juego. Comentarla 100% como en Cities. Y lo más es que aquí sí que hay objetivos. Porque tienes como una tasa de felicidad, digamos. Los captores son felices cuando les van dando variedad de cosas. Por ejemplo, que tengan un refugio. Que puedan comer variedad de comida. Que están todas aquí. Hay mucho tipo de comidas distintas. Que tengan bienestar. Como son, pues, una soguera para sentarse por la noche. Unas terrazas en el tejado. Decoraciones. Entonces, cuando completas todo el bienestar. A ellos les aumentan las stats y se mueven y trabajan más rápido. Entonces, aquí sí que hay un final, ¿no? Como en Cities. ¿Sabes? Aquí sí que hay un final, ¿eh? Pues, enteside frecuencia. ¿Dónde está? Una pregunta. ¿Almina de Metal, ¿dónde está en este mapa? Pues, no estaba lejos, pero no me acuerdo, tío. Buena pregunta esa. ¿Dónde estaba en el mapa de Almina de Metal? Está en otro país, me parece a mí, ¿eh? Aquí no hay, desde luego. ¿Va a estar sumergida en el agua mala? Sería cruel, ¿eh? Aquí hay bastante metal para ir tirando metas tanto. En el borde del mapa seguro que está. Pero voy a quitar la previsualización que no veis nada. Y no os aporta nada tampoco. A ver. Mira, aquí hay una. Madre mía. Está cerquísima, ¿eh? Otra va a pedir un distrito esto, pero seguro que te cuento. A ver. ¿Solamente hay esa? ¿Este agua mala no está soltando? ¿Por qué no sueltas? ¿Por qué no sale agua de aquí? ¿No es raro que no salga agua mala de aquí? ¿No pensáis que es raro que no salga agua mala de ahí? ¿No debería salir agua mala de ahí? Rapela, dile otra vez. ¿De ahí? ¿Por qué no sale agua mala de ahí? No lo sé. Debería salir. Mira, hay otra mina. Cada una está en un borde del mapa distinto, ¿eh? ¿Esto es una fuente de agua buena? No, aquí no hay nada. Parece, no sé, es raro que no salga agua de ahí, ¿eh? Ahí, ostras, otra mina, pero está en el otro borde del mapa. Y aquí el agua buena mezclándose con el agua mala. Que es que este nivel, fíjate, no ha subido nada, ¿eh? Una pregunta, vale. Ah, aquí preguntaba yo. ¿Dónde estás, Jaumeica? ¿Dónde estás? ¿Te imaginas? Tú loco. Posa los motores y mientras los tengas usando. Seguro que se te olvide. Empieza a gastar troncos para nada. Lo que no confío es que los construyan pronto. También te lo digo, ¿eh? Troncos hay 11. Nada más. Nada más. Ya, no te preocupes. Hay que poner. Yo creo que todo bandera de tala más, ¿eh? Que haya troncos aquí sin talar es un pequeño drama. ¿Cuánta gente hay sin trabajo? 0. 105 monianos van a seguir creciendo. Voy a quitar de aquí un arbolito. De aquí otro vamos a poner... No, mira, quítalos de aquí. Los sentamos un pelín más, ¿vale? Porque además esta zona está más cerca del almacenaje. Y al final los transportan ahí. Y ponerlos aquí es una tontería. De hecho, debemos colocarlos todos aquí en la zona frontal, ¿eh? De hecho, Rapela, deberías colocar todos en la zona frontal y olvidarte del tema ese. Ponemos todos aquí reunidos. Cerquita del almacén. Que es donde tienen que llevar las cosas. Y listo. No quiero quitarlos todavía hasta que no hagan eso primero. ¿Quierro metálico estamos haciendo? Sí, pero poquito. Y aquí no vamos a traer nada todavía. Porque no hay posibilidad. Vale. El camino por ahora va a entrar directo hacia acá. Directo hacia aquí. Directo hacia allí. Vale. Tiene mucho trabajo por hacer estos muchachos, ¿eh? Agua mala en 0.6 días. Rapela, está teo jovizor. Que hay que cambiar aquello, ¿eh? Acuérdate. Me acuerdo. No te acuerdas. No, no te acuerdas. No hay nadie contaminado. Seguir lesionados. Es normal, ¿eh? ¿Dónde está Agar? Esa fuente de la esquina izquierda se corta fácil, Gabri. Ya, tío. Hay que ir, ¿eh? ¿De dónde has dicho que sale el agua, Barraco? De aquí no sale. ¿No debería salir agua de aquí? ¿Por qué no sale? ¿Está roto esto? No sale el agua, ¿eh? ¿Hay un tope? ¿De fuente de agua mala? Gio, ¿cuál es el tope de felicidad? Antes era 65. Ahora creo que es 75. Aunque no estoy seguro. Pero es bastante alto, ¿eh? Está lejos. Esto lo han puesto ya los muchachos seguro. ¿Verdad? No se pueden obtener los materiales. ¿Cómo que no? ¿No estamos haciendo TNTS? Cago en la mar. No, porque está esto sin construir. ¿Qué pedía? ¿Qué? Tablones, engranajes y trozos de metal. ¿Hay de todo? No, tablones, engranajes y mortes. Sí. Sí. Hay pocos, pero hay. Vamos a poner esto priorizado, ¿eh? Hay que empezar a mover la mala marea. Cuida, Rapela, que te encantas y te olvidas. Las dos cosas, ¿eh? Esto debe abrir automáticamente, en principio. Altura 1. ¿Cómo? Altura 1.90. 1.85. Y esto detectará el agua mala y se abrirá solito, ¿verdad? Automática. ¿Por qué está cerrado? ¿Por qué no detecta contaminación aún? Va a rebosar por arriba antes de abrirse, ¿eh? Esto es un poco problemático, ¿eh? Contaminación 5%. Voy a bajarlo. Voy a ser más sensible. El 1%, tío. Bueno. Vale, vale. Suficiente. Ahí ha llegado la cosa. Ojo con esto, Rapela. Esto va automáticamente. Bien, me gusta. Ha funcionado solito aquel, ¿eh? No hay que trabajarlo. La brestoma no se cierra sola. Z, 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 marín. Cierto. Pero bueno, hemos conseguido que vaya más automático, ¿eh? Gracias, Gio. A usted, señor. ¿Sabes que puedes ir haciendo algunas flywheels para almacenar energía sobrante, doctor? Ya, tío. ¿Dónde? Ese es el tema. Porque las flywheels son grandes como unas cosas grandes, ¿eh? Estos son como unas ruedas de inercia. Flywheels. Hay verticales y horizontales. 1.500 caballos guarda. 20.000 caballos en la medium. Pero claro, lo que falta es material, tío. Estas están inclinadas. ¿Cómo es esto? A ver. Flywheel. Necesitan un joyo, ¿verdad? O sea, hay que plantearlas como si, digamos, como si colgasen de aquí arriba, ¿verdad? Algo así. Large, higher capacity, flywheel. Pues habrá que verlo, ¿eh? Tamaño 3. ¿Por qué está inclinada esta? Large. Tú también eres large. Horizontal, framed. Ah, esto tiene un framed. Vale, estas son horizontales framed. Y esto es una junction. Ah, como si fuera una especie de embragajo, ¿no? El agua cierra las compuertas. Sí, sí, estuve, estuve apropiado. Estuve ahí. Estuve focus. Estuve focus. Parece raro, pero estuve focus. Tengo aquí el café de dos horas, lo voy a volcar, ¿eh? Hay bots, castoriles, los hay, bastante, sí. Hay bots. Lo que pasa es que requieren de fuel, ¿eh? Semientaladas verticales y horizontales de tres tamaños, doctor. Vale, vale. Bionias para castores. Lo de Bionias nos ha hecho bastante daño, ¿eh? Con tontería. Lo de Bionias, ¿eh? Vale, ya tenemos esto puesto. Pues aquí, seis banderas de tala con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso es. Vamos a priorizar la construcción de banderas de tala porque sin madera no hay nada. O sea, sin madera estamos muertos. Así que todo esto priorizado como muchísimo, muy urgente. Esto, mira, aquí ya tenemos otro depósito de agua puesto. Pues a guardar agua, por supuesto. Voy a poner en pausa esto de aquí porque requiere mucho material. Hombre, este está casi terminado, rapela, ¿eh? Este está casi terminado. Déjalo estar ahí. O lo cancelamos. Y ponemos ahí una movida. Cáncélalo. Con la C de cancelar, rapela. Igual te has equivocado, ¿eh? Ya te lo digo. Estamos en otro juego, ¿eh? Puedo usar este, este y este. Recuperamos ese material para poderlo utilizar en el tema de los motores de aquí. Para poder empezar con la industria fuerte. Porque si no, vamos a estar aquí un rato largo, ¿eh? Theodown. Es como un city propixelado de nivel de dificultad. Y lo mances. El problema es que yo no juego a nada de fuera de directo, tío. ¿Bionias? ¿No serían biónicas? Aquí no. Aquí las cosas biónicas se llaman bionias porque yo soy muy tonto, ¿vale? Tenlo en cuenta. Las cosas que decimos no te las tomas en serio porque tenemos un nivel de tontería que a veces te puede llegar a asustar, ¿eh? Ya te lo digo. No es nadie. Bionias. Es que lo digo yo así y al final lo decimos todos. Que es lamentable, pero así somos. Tablones brillantes hay un montón. Tenemos ahí modos vacantes. 111 monías nos van saliendo más. Perfecto. Esto era una fábrica de engranajes, correcto. Lo que se va a hacer cuando ellos quieran. Voy a priorizarlo un pelín para ponerlo a marchar porque engranajes queda uno y es lamentable. Necesitamos un montón. Lo bueno es que vamos a ir acelerando esto. Tampoco está priorizado esto. No estamos llamando esos mangles. Los mangles nos van a dar felicidad por la variedad de comida. Los coliobandos dicen que se gastan, pero es mentira y una burrada. Y aquí estas vallas ya se van a morir. Así que la bandera de esta recolección la voy a mandar al carajo. Porque además tampoco se... No dicen nada, pero no trabajan. Están ahí callados, pero no hacen ni el huevo. Irro metálico estamos haciendo también. Bien, perfecto. Tierra seguimos sacando. Genial, esto va avanzando despacito, pero va. ¿Habremos fabricado la TNT requerida para esa zona? Veo que alguien vuelve. Seguramente sí habremos hecho una TNT, ¿verdad? No. Pues nada, primo. Nada cuando queráis vosotros. Mira, la tierra la han puesto. Perfecto. Ahora hemos puesto la TNT. Detonamos. Flap. Y ya está enseguida hasta la lista. Y entiendo que hay que alargar un pelín más esto todavía. Así sabemos. Sí, correcto. Alguien dijo en un celular por primera vez. No fuimos nosotros, ¿eh? Cosa que me da bastante rabia, pero sí. Correcto eso. Dos de ancho en cada zona de estas, ¿eh? Lo menos que hace este lado no podemos llegar fácilmente. También te digo una cosa rápida. Para llegar aquí lo más rápido posible hicimos esta estructura. Esta sí que sería interesante plantearla, pero claro, es larga como las cosas largas, ¿eh? Será mucho más rápido, tío. Pero claro, esta distancia que no es accesible está demasiado lejos aquello. Hay que hacer esta estructura en primer lugar, ¿eh? Para poder llegar a aquella zona. Vamos a ir poco a poco, ¿eh? Captores con portes y no probables puedes pintar las colitas si quieres, ¿eh? Ya es gracioso porque... Pero bueno, da igual. Da igual la pelas. Ya está. Ya lo has dicho. Tú cuando digas las cuadras de este dicho, no lo bovines. Tú tira para adelante, ¿vale? Venga, así que tenemos más. Mira, vamos a terminar de resembrar todos estos árboles. Me pregunto, doctor, ¿por qué la zona esa que parecía bien irrigada? Y entendía que esto le iba a pintar otro color, ¿eh? Es verdad que los árboles ahora darán más información, ¿no? En 30 días están listos. No, pero la información esa. El infio, los captores. Lástima, la sequía bienvenida, señor. Lo puedes jugar en directo para probarlo. Tal vez te guste el Teodown. Ya, lo que pasa es que, tío, juego de móvil no es el target del canal. Sabes que igual está guapísimo, pero no es el target. Eso es lo malo. Lo que pasa es que los juegos de móvil tengo como cierta enquina con ellos. Porque los que juego siempre es como que estén hechos de tal forma que parece que te esfuerzan a esperar tiempos a cosas que no me gustan, tío. Te dice la zona realmente irrigada. ¿Dónde? ¿Y el camino de ranas con cuidado? Aquí está. Si ponemos más me va a dar la misma cosa mala. Ahí también te lo digo. Tabrones 2. Nada más. Nada más. Vale, estamos gastando tabrones un montón ahora. Es normal que falten, ¿eh? También te digo, ayer lo propuse ya esto. Ya va siendo hora de poner otra fábrica de tabrones aquí inmediatamente. No es el mejor sitio, pero es como una cosa muy temporal. Eso sí, habrá que extender el camino para que tenga contacto. Pero utilizamos esto. Probability de injurias fuerte. De injurias. En fin, da igual. No es rastro, no. Bueno, cuiden de esta persona mayor. Que no maten más a los captores. Ya lo veo jugar por el tubo. Molleta. Un placer enorme recibirte. Pero baja la presa a la altura del puente. Que no va a subir más el agua. Y tira toda la base de madera que va a dar el desagüe. ¿Cómo, tío? A ver, un momento. Lo malo de tirar... A ver, un segundo. Espérate. A ver, a ver. Déjame lo que lo piense. ¿Qué os lo has dicho antes? No lo tomo, no. De esa zona que realmente se irriga. Doctor, ahora me explicas cómo porque no lo entiendo, tío. Vale, esta altura es correcta. Esa altura es correcta. La de la presa es correcta porque quiero que suba el nivel de agua hasta aquí. Más que nada para poder trabajar la zona baja. Y tener ciertas garantías de que decimos. Vamos a inundarlo de agua mala. Y luego lo desinundamos. También porque cuando haya agua buena. Quiere que suba no hasta este nivel. Sino que quere que suba más todavía. ¿Vale? El objetivo cuando haya agua buena es subir más aún. O sea, inundar hasta acá. Pero por ahora deberemos conformarnos con eso. Voy a quitar toda esta estructura. Vamos a hacer eso que sí. Va a tener bastante razón el hombre. De eliminar todo esto del tirón. Vamos a quitarlo todo. Va a doler, ¿eh? Porque lo hemos utilizado un montón de veces. Pero bueno, tampoco es adecuado ya. O sea, no. Es inútil por ahora mantener esto así. Todo esto para afuera. Cuidado, no rompamos cosas que no son de romper. Rapela. Quítate todo esto y todo esto también. Vamos a eliminar todo lo que haya. Hay muchísimo material, ¿verdad? Quítate este bracito y eso y eso. Y todo esto de aquí también lo quitamos. Perfecto. Sí que es cierto que esto no necesita ser tan alto. Nos podemos quedar en un nivel mucho más bajito y también va a funcionar. Creo que el nivel correcto es este, ¿verdad? Deliminamos esto de aquí arriba. Y es a ras de eso, ¿vale? O sea, que es uno más de altura. Uno más de altura es uno rapela. Uno es uno. Fíjate. Es este. Correcto. Caminito que extendemos porque ahora mismo no está vinculado. Y no llega a ninguna parte. Y todo esto para atrás. Hasta ahí. Está lejos porque está lejos. No pasa nada. Este se extenderá por allí. Yo creo que no suele ser tan como piensa. Pero si lo pruebas es que sea en directo. Te puedo ayudar mucho. Y lo más dices. Ya lo que pasa es que, tío, de móvil ya te digo que no es el target del canal. Y te lo agradezco. Pero tengo como cierta en quien hacer los juegos de móviles. Porque parece que te obligan a jugar de una forma determinada. Terminó la mala marea. Ya. Qué rápido, ¿no? ¿Cuál es el nivel de agua que mantenemos aquí? Ojo porque sigue bajando, ¿eh? 0,83. Está bastante bien. Aquí la corriente acelera un montón. Hay una corriente muy fuerte. A eso me refería, Mario. Perfecto. El camino de ranas al final, ¿qué era? Es como algo así, como fijar punto de paso obligado en una ruta o algo así. En inglés, frog path. Se utiliza como sinónimo de itinerario o algo parecido. O sea, pues no sabía eso, ¿eh? No te preocupes tampoco. Un cuidado. No te preocupes, hombre. No lo suframos. Frog path. Different looking path to diversify your city. O sea, no parece que tenga ninguna función, ¿no? O sea, es un camino con ranas. Que es como diversificar de una forma un poco perturbadora. Esto debería automáticamente cerrarse cuando se pulgue el sistema. Va a tardar un rato, pero se va a pulgar. Que lo importante es que este ya empieza a verter agua buena para acá de nuevo. Perfecto. Si priorizamos la recogida de todos estos recursos, que entiendo que no estará priorizado, vendrán los transporteos y se los llevarán para casa, ¿verdad? Todo esto vamos a priorizarlo un montón. Todo esto de aquí también. Eso es. Y estos recursos que hay aquí en el suelo, pues hombre, no son pocos precisamente. Algunos no tenemos al alcance, pero lo que haya, genial. El tamañaje de esa presa se me antoja pequeña teniendo en cuenta tu pasado. Zohans, ya, tío. Ya, ya, ya. Si es que aquí vamos todo, lo hipertrofiamos todo, ¿eh? ¿Y el agua mala? No es el agua mala de aquí. ¿Por qué no es el agua mala, tío? ¿Por qué no es el agua mala de ahí? Dice, ¿por qué tenemos que limpiar la porquería de los humanos? Ah, claro. ¿Por qué están todos muertos? Hostia, que son perturbadores los cabrones, ¿eh? Si plantas son los piricos, Nisu. Cierto que van a hacer falta, primo. Cierto que van a hacer falta. Vamos a necesitarlos para cosas. Es verdad, ¿eh? Porque resina. Tenemos 200. Es verdad que no es urgente, pero habrá que fabricarlos en algún momento. La fábrica de madera está funcionando. Faltan troncos. No, troncos aéreos. Lo que pasa es que tenemos que traerlos. Ya está todo más o menos en marcha, ¿no? De nuevo. Despacito, pero va tirando. Cantidad de agua acumulada aquí, muy baja. Deberíamos construir estas plataformas también para poner las bombas de agua. Quiero poner aquí como un pozal, un cubo lleno. Estos serían dos de profundidad. Tenemos extracto. Hay 311. Extracto es suficiente. TNTS es de altura 2 para bajar toda esta capa así. Y luego bajaremos un poquito más y ponemos TNTs de altura 1 y limpiaremos esto. Tenemos plataformas, ponemos bombas de agua justo a espaldas de los depósitos para llenarlo súper rápido. ¿Es que hay que bajar al puente? Sí, sí. Sí, sí, sí. Correcto. Vale, vale. Te has dado cuenta a tu mismo primo. Alces y arces. Las dos cosas. Quizás no sale agua mala porque hay un agujero para abajo. Gabri. ¿Sí? ¿Puede ser eso, tío? No podemos perder desde aquí, ¿verdad? Porque está eso cerrado. No lo sé, tío. No sé por qué no sale agua mala. Pero entiendo que debería fluir. Igual está fluyendo lo que tú dices. Hay un joyo, ¿eh? Hay un sumidero abajo, es posible. ¿No sube el agua mala? 083 tenemos antes. ¿Cuánto más tenemos ahora? 084 subido a un pisis nada más. Este agua se va limpiando. Por debajo del 1,2% ya empezará a fluir de nuevo. Es verdad que es como muy sensible. Y la mayor parte del tiempo no fluye agua. Pero está como es automático. Es mejor que lo otro. Porque a mí se me olvida y no se lía. 116 monianos, ¿eh? Vale, poco a poco hemos aumentado una cantidad de gentes. Este muchacho se ha dado todos los mangles. Pues se puede ir de vacaciones un mes. Que no hace falta ya para nada. Dejémoslo estar ahí. Vale. Lo que falta son muchas bombas de agua, ¿eh? A ver dónde ponen la bomba de agua. Bueno, la industria. Por la bomba de agua quiero ponerlas aquí a espaldas de los depósitos. Vamos a poner aquí 6 depósitos. Serán 7200 de capacidad. Y que se inunden muy rápidamente. Y hacia esta zona quiero bajar el terreno y poner también albertas para todo este lado. Luego construir un pelín más aquí de plataformas para poner las hogueras. Uniendo caminitos que todo esto esté súper unido. ¿Súper unido? ¿Rapela? Bueno. Correcto. ¿Dos de las... Ahí la guamala no funciona en muchas bombas. Es cierto, tío. Pues mira, le va a pegar una patada a cada una. Porque encima guamala hay. Y sobre todo es que hay gente que está sin hacer nada, ¿eh? Vienen a por material. Eso es súper importante. ¿Estamos costumiendo esta escalera? No, esta escalera está aquí de antes y no vale para la darapela. La quitamos y ganamos ahí en cosas, ¿eh? ¿Vale? Está priorizado esto. Hay que seguir insistiendo en esto, ¿eh? Le va a costar un esfuerzo que no es propio, ¿eh? Aquí hay muchas banderas de tala y evidentemente están faltando manos ahí. O sea, faltando árboles. Manos sobran. 187 tablones. Aumenta la producción súper rápido, ¿eh? Entonces ya se está listo. 6 troncos. ¡Nas más! Te ha faltado un montón, tío. Vamos a tener que ampliar la zona de rubles, como bien habéis dicho, ¿eh? Tierra 115. Y esta zona está por completar. También es verdad que faltan uniones entre los caminos, ¿eh? Este puente habremos de desplazarlo. Un pisi para poder luego salir para acá también. Sería interesante eso, ¿eh? ¿Por qué no vas planteando aumentar la superficie de la isla nueva para montar la industria? Ya que los troncos para alimentar los motores están de ese lado y también para diferentes industrias que usan troncos. Es correcto, doctor. Ni a lo rara. Es correcto. Debemos ir aumentando esta plataforma muy poco a poco, pero de forma continua, ¿eh? Todo esto. Lo bueno es que si no hay troncos, trabajan aquí. Y eso siempre es bueno. Quizás no es la forma más eficiente. Tienes que venir por aquí, tirar esto y luego dar la vuelta, ¿eh? Haber salido para allá sería más rentable. Entiendo. Pero bueno, es que también depende un poco por dónde vengan y tal. La falta ahora en la escasez de troncos. Fíjate que aquí hay dos chavales sembrando. Yo creo que esto no puede ser más grande todavía, ¿eh? También podemos sacar dos albertas, una para cada lado, que ríen más lejos, ¿eh? Creo que sí. ¿La industria contamina? No. No, no, Facu. Aquí no contamina la industria, ¿eh? Bueno, una almacén de troncos. Establemente cerca de la presa para recoger todo lo tirado. Lonking. ¿Crees que eso agiliza el tema, tío? ¿Crees que eso lo agiliza? La verdad es que lo desconozco, ¿eh? No, aquí entiendo que... No, no han recogido esto porque no hay almacenes, ¿eh? Entonces si no hay almacenes no pasa nada. Ah, de hecho los troncos, o sea, los tableros no hemos producido tantos. Hemos recogido todos los que había, que eran cubos y cubos, ¿eh? Los engalajes de la industria. Lo que me planteaba es si vale la pena, creo que sí, elevar la industria. Aunque luego haya que hacer escaleritas. Nunca hemos hecho eso para que a la hora de trabajar los engalajes no nos molesten al pasar por debajo. Puede ser interesante eso, ¿no? Hace que poner tierra para después dinamita, Z, Z, marín. No, quiero que vayan los engalajes por arriba esta vez, que se vea todo, ¿eh? Cuadras, como las cosas cuadras. Correcto. Vale, Lonking, pero veo que los tableros no se han recogido todos. Lo que no es troncos, ¿eh? Ahora está aumentando la cantidad de troncos, ya empiezan a crecer. Ah, ahí estamos, ahí estamos. Voy a darle más horas de trabajo, que creo que 16 horas son poquitas, para que luego no sangran las manos como deberían de sangrar, ¿eh? Claro, si la probabilidad de herirse es... Depende de cada hora de trabajo que están ahí, cuantas más horas trabajan, más se hieren. Eso le da sentido a todo. Claro, estos caminos me parecen interesantes que se vinculen a todas partes, ¿eh? Agilizar movimientos, todo lo que se pueda, ¿eh? Por allí pasamos, por aquí va a haber más plataformas, tiraremos una recta, vamos a limpiar parte de este caminito y hacemos más plataformas, ¿eh? Es verdad que sobre elevarlo todo cuesta un esfuerzo, pero creo que renta a la larga, ¿eh? Tienes sonados. Tenemos camillas, ¿eh? Hay aquí un montón de camillas puestas. Ahora voy a poner una vacía, porque no eran estas todas las que había, había más, ¿eh? Fíjate que camillas, me gustaría como poner la muestra que era la zona residencial y aquí quedan algunos espacios disponibles. No, aquí lo hemos apretado todo bien apretado, ¿eh? Lo que no sé yo, por ejemplo, valdría la pena quizá, o sea, valdría la pena. Puede ser bonito tirar esto aquí por una hoguera en todo el medio, pero hay que levantar una plataforma de tierra, pero creo que vale la pena ponerla ahí, ¿eh? Bueno, poner otro depósito va a ser como excesivamente simétrico. Voy a romper esto, vamos a echar aquí unos pozales de tierra para subir todo este nivel, que lo quitamos el otro día. Le dio sin gracia de ser a Tolai. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un camino, todo Warren allí abajo, ¿eh? Vamos a eliminarlo. El caminito se va también, y aquí ponemos una hoguera, porque es verdad que no va a dar para todo el mundo, pero, oye, pues una hoguera ponemos ahí. Priorizamos esto un montón, ¿cuánto tierra hay? 186, priorizalo, sí, esto que sea bastante urgente, que la hoguera le da felicidad y eso le da eficiencia también. Una flama aquí. Flama. Perfecto. ¿Por qué sobre las plataformas de los motores y la industria a la vez? ¿Y por qué sobre las plataformas de los motores y la industria en vez de sobre más almacenes? Ojo a la pregunta de Publix, ¿eh? Excesivamente simétrico, Zampo, correcto, sí. Qué concepto, ¿eh? Con las plataformas metálicas puedes poner tierra en lo alto. ZZ Marín juraría que no, ¿eh? Juraría que no, tío. O sea, quiero decir, yo creo que no se puede poner tierra encima de esto, ¿eh? No, no se puede, no se puede. Esto es un camino, espérate. Quita el camino. ¿Se va a poder? No creo, me rompería la cabeza, ¿eh? No, no, no te deja. Tienes que ser solo firme, ¿eh? Vale, vale. ¿Por qué sobre plataformas y no sobre almacenes, eh? ¿Qué os parece la pregunta? Publix. Bueno, acaba de romper el cráneo. Por lo menos a mí me ha roto el cráneo, ¿eh? Me ha dejado con los pies colgando, tío. ¿Qué razón tiene y qué rabia me da, eh? No, no, que te lo agradezco un montón, tío. Zampo, eso es. Sobre el tema de plantas más a bler. Te confirmo que los robos, los robos son los que más output tienen, ¿sí? Estás seguro de que siempre disponen para talar. Ya, Lonky, lo entiendo, lo entiendo. Pero, ostras, Publix, ¿qué razón tiene, tío? Qué tonteo las plataformas que además no ponemos nada debajo. O sea, joder, qué sentido, macho. Pues mira, saca, o sea, claro. Joder, rapela. ¿Es que puedo tirar los motores aquí sobre la movida esta? ¿Sabes lo que te cuento? Ya aprovechamos, se puede poner más industria y luego más motores. ¿A que sí? Garro, el señor bienvenido, tío. De telito antes, no te saludo, perdóname. Cualquier cosa menos tierra, zampo, eso es. Qué bonita está quedando la isla de casas. Sí, tío, me gusta un montón la isla de casas, ¿eh? Porque sobre plataforma no puedo usar los señalajes por debajo. Perdón, los almacenes. Claro, pero como nos van a ir por los laditos, porque todo mide tres, tío. Todo mide tres. Pero puedo poner aquí un motor. La verdad que hay que hacer el acceso. La industria puede decir a cosas, pero si la guardamos debajo de cada industria, lo que toca, se puede juntar las cosas más. Difícil, ¿eh? Me ha parecido una idea genial, tío. O sea, quiero decir, es como, dices, a cualquiera se le ocurriría. Me siento peor todavía, cualquiera menos a mí. Joder, qué bien. Mucho mejor eso. Mucho mejor. De largo, ¿eh? Y aquí, ¿qué? Más almacenes para guardar, que lo que se tercie, se queda igual. Lo que quieras poner, primo. Claro. Posamos el engranajo, ponemos la industria encima y a ver qué es lo que pasa. Ah, por lo que va, señor. Bienvenido. ¿No quieres polearme? No, te preocupes, no te voy a ser polear, hombre. Encima de los motores más casas. Creo que eso no se puede. La D. Jacob, ¿a qué te refieres con la D, tío? Para subir las escaleras con las manicas de sangretas. Puede ser una opción, ¿eh? Ay, Ram, señor. Bienvenido. Yo siempre pongo industria encima de almacenes y así guardan todo debajo. Ya, tío. O sea, puede parecer como una chorrada, que a cualquiera se le ocurriría, tío, pero no se me ocurrió para nada. La Publix. Llámalo X. Te lo prometo. Entonces, pues, imagínate, a salarios industriales. Aquí caben, pero faltan huecos. Vamos a poner el acceso por la parte de atrás para poder vincular los ejes allí. ¿Y aquí qué hacemos? Podemos poner plataformas metálicas. Quedan 10 de metal, no es mucho. Da un poquito igual poner esto o lo otro. ¿Qué gasta más, realmente? 15, 15 y 6. Ajá. ¿Y esto? Hombre, es más barato esto de largo. Serían 6 y 12. Pasa que esto, rápido, es un detalle de pureza, lo sabe, ¿verdad? Como yo. Esto no es un voladizo. Pero guárate los voladizos para donde hagan falta, ¿no? Quiero decir, aquí pones esto y te funciona, que está en el primo. Claro. Y la fabricante engranajos. Voy a poner 3, también como 3 soles. 1, 2, y la siguiente hacia aquí. Me ha gustado, tío. Un montón la idea. ¿Qué es con la mar? Con las columnas sueltas, etcétera, etcétera. Correcto, Public. Sí, 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 sí. Sé que hay dos tipos de almacenes, que por ejemplo los tablones brillantes y todo esto se guarda. Mejor dicho, se guarda aquí. Pero esto lo podemos distanciar un pelín más y ponerlo más arriba. Y hacer que la industria también trepe en la vertical. Eso me gusta un montón, tío. Buena idea esa, ¿eh? Ahora veremos de conectar aquí con unos engranajos también esto, para que esté todo unido. Es verdad que no necesitamos tanto, con poner solamente uno bastaría. Estos pilares, es que no sé si me entusiasman, tío. La verdad es que al final la zona de paso es igual. Y lo bueno es que vamos a tener mucha zona para recorrer por los castores. Van a poder pasar por donde ellos quieran. Sin ninguna limitación, tío. Voy a poner más enganches de los que hacen falta. Quizá luego me arrepienta y los eliminemos, pero por ahora es una buena cosa. No molestan ahí tampoco. ¿Qué pasa? Habrá que acceder a esa parte superior, por supuesto. Para eso sí que vamos a necesitar plataformas de estas de hierro metálico o qué. Se van a quedar cortas enseguida. Y las escalaricas de mano. Fíjate, rapela. Si invertimos aquí esto y vamos hacia el centro, podemos hacer un acceso por aquel lado también, ¿sabes? Sí. Vamos a ponerlas como las puertas de dos en dos, ¿sabes? Esta contra esta. Voy a suspender esta también. Vamos a como aglutinarlas en grupitos con la F. Así. Luego esta vamos a suspenderla también. Orientamos la puerta al contrario con la F. Y el siguiente lo orientamos para el otro lado, ¿vale? Y luego lo que se pueda guardar lo guardamos justo enfrente. Eso es. ¿Qué hacemos aquí ahora? Una plataforma que lo recorra todo por la parte frontal para poder acceder. Y ponemos escaleras por distintos sitios. Por ejemplo, una por aquí. Otra por ahí. No, rapela, ¿eh? Claro, esto es que rompe las simetrías. ¿Eh? Ya. Porque estaría en todo caso en aquella parte, ¿o qué? Claro, es que aquí hemos dejado un hueco y aquí no lo hemos comido. Ya. Se rompen las simétricas ahí. ¿Cómo hacemos esto más simétrico? Una glorieta. Ojalá, ¿eh? El agua mala. ¿Fulbelle más rápido? Creo que sí, ¿eh? Una enemas de tierra y arras de puente a puente. La nueva ubicación de la compuerta. Dejala plantando. Plantada rapela. Gabri. Prefieres a esto de aquí, ¿verdad? Sí, están poniendo esa tierra, ¿eh? De hecho, vamos a ponerla como más adelantada. Es que ahora de mano, Long King. Quizás sí, tío. A ver. Porque las simétrias son las simétrias. Es que las escaleras de mano no me gustan del todo, tío. Faltan engranajos. No, hay tres, hay tres, ¿eh? Hay tres, hay tres, primo. Poblix. Así simétrico. Ya, pero ves que da como fuera. Quiero decir, la simétrica vamos a encontrarla en hacer la línea más larga. Pero tampoco me quiero ir muy para allá, ¿eh? Yo creo que lo suyo es conectar, por ejemplo. Tú di que ponemos escaleras como si fuera la última vez. Como si fueran gratis. Como si tuviéramos mal de la cabeza, ¿sabes? Que dice escaleras. ¿Para qué tantas? Ahí digo yo que sé. Así no nos cuestan dinero casi. Creo que podemos hacer mejor así, ¿eh? Bien de escaleras por todos lados. Quizás hacer un pasito para pasar por aquí atrás. Es que está tan cerca. Si dejásemos distancia acá, esto mide cuatro, esto mide tres. A ver, para un momento que se van a equilibrar. Eso sí que es cierto. ¿Sabes que le vale la pena ir a pena? Creo que no. Pero esto, mira. Camino por aquí. Podemos traer el camino acá y ponerlo en el siguiente depósito más para atrás. Para atrás. Yo creo que sí, ¿no? Podemos romper este caminito. Tener como mucho acceso, ¿sabes? Que llegue fácil a todas partes. Y aquí otro más, sí que hace falta. Ah, o sea... Exceso, ¿sabes? Abuso. Sin problema. Con una rotonda llegan antes. Mario, ojalá. La salida de Guamala, que no funciona, es un sumidero. Yo llevo con un acudito a Guamala durante la mala marea. Ah, es un sumidero, Yaco. Vale, gracias, primo. Esos pilares se ven bien cuando haces estructuras altas. Es que no ameritan tener plataformas sin tener medida, doctor. Vale, lo tengo en cuenta, tío. Si vamos a los tres de la derecha, ahora casi a la derecha, tienes la simetría. Un pisipa allí. ¿Te refieres? Dejamos un hueco. Ya, pero rompemos la simetría respecto. Voy a aglutinarlo todo ahí. Es verdad que también de aquí, mira. Se me olvida, pero aquí falta otro almacenaje, que solamente será para guardar más troncos. Y también podemos poner otro motor, con lo cual la simetría es una cosa como indeterminada todavía. Almacenes junto al río. Si en ello estamos. Hay modos de tener exoidos nadie, sí, pero no sé en qué partida rentaría uno de esos, tío. Vale, es cuestión de fabricarlo, como hemos pedido. ¿Están en ello los muchachos trabajando? Aquí están poniendo la tierra también, perfecto. Poco a poco llegamos a todo. ¿Qué tal va aquello? ¿Hemos hecho aquí algo? Ni el huevo, ¿a qué no? Bueno, pobrecitos, no es normal. Agua mala, no, ahora tenemos agua normal fluyendo. ¿Qué nivel? Tenemos 0,83, 0,84. Se mantiene, no aumenta en nada. Vale, pues podemos, yo creo, pegarle un viaje más. Podemos priorizar esto un pelín. Hay cero troncos, cago en la mar. Hasta que los robles que están recién sembrados no pasen unos días, no van a recuperar el ritmo. Todas las fábricas en vertical, zampo. Lo que pasa es que luego, eso también hay distancia en la subida, los cerraderos, sexurreal. ¿A qué te refieres? Pones a que les enfrenten las entradas, al menos que los castores van a tropezar con la cola. Uno sí, otro no. Claro, esto la verdad es que, mira, tienes razón una cosa. Así está justamente enfrente de todo. En cada casita tiene una escalera. Me gusta la idea. Paulus, mejor así. Perfecto, primo. Tabrones sí, troncos. No, TNT bajando. ¿Por qué bajar a TNT y dónde las estamos gastando? Me pregunto yo. Aquí abajo, ¿verdad? Eso es. Esta tienda puede volar por los aires, entiendo. Creo que sí. Y luego para acceder allí debajo, ahí sigue habiendo una escalera que es funcional. Aquí hay un caminito que no se ve, pero que llega. O debería llegar. Entiendo, a ver. Espérate, me meto aquí debajo. Madre mía lo que hay allí. No, no, a ver. Utiliza la herramienta correcta, que no cuesta tanto. ¿Era con el alt esto? Sí, era con el alt. Nada, las ruedas ahí, rapel, hombre. Esto lo unimos por aquí y en principio está todo conectado. No. Esta conexión llega hasta aquí. Aquí falta un momentito, ¿verdad? No. ¿Falta uno más? Anda. Claro, porque dirá, metemos esa capa. Esto es entonces un pequeño drama, ¿no? Entiendo que sí. Ya. O movemos esta escalera de sitio, que te da igual. Muévela, ¿no? Al final va a ser más funcional hacer esto que lo otro. Que ponen ahí un hueco de tierra que luego queramos quitar. Y ya está. Y conectamos el caminito por aquí. Como es para detonar una pequeña porción de terreno, tampoco va a ser muy drama eso. Vale. Reseteate esto. No, no, no. Esa escalera desamparada debajo de las casas, que no lleva a ninguna parte. Ya, tío. Limpiaremos todo eso. El objetivo es cuadricular. Este mapa sí que va a ser muy cuadrado. Esto está priorizado, ¿verdad? No. Está priorizada la tierra que pusimos debajo, al menos. O tampoco. Hay tierra y ya. ¿Esto es tierra maciza? Tiene que ser tierra maciza, sí. Por ese teléponte esto rápidamente. Que son solo troncos, que justamente faltan. Pero bueno, va viendo. Comida, ¿qué tal? Mankles. No ha sembrado todos los mangles el nota este, ¿eh? ¿Por qué no se va a dar los mangles? Lo he quitado la pose y está rascándose los sectos, ¿eh? Ya va a sembrar los mangles, claro. Que lo mal que los puede estalar incluso, para ser no terrenta. Lo que terrenta es mantenerlos. 116 monianos. Fíjate que con lo que viven ahora mismo tampoco conseguimos aumentar la población, ¿eh? Agua mala sigue habiendo un montón. Eso está genial. Las hogueras pillan muy lejos, con lo cual no había ni piter. Lo malo es que para echar aquí tiene que quitar todo esto. O poner otro tipo de... Sí, si no echamos tierra no podemos poner hogueras. Y sin hogueras, pues no habrá hogueras, claro. Debemos vaciar estos y llevar todo el agua allí. Aunque hay mucho transporte, ¿eh? Yo soy, señor bienvenido. Currando 18 horas, no hay tiempo para chiscar. Si es que estos no chiscan, estos se reproducen en un cubo. Son así de tolais. Se reproducen en un pozal. Hay uno sin trabajo, ¿eh? Ya. Tronco, ¿qué tal? Siempre hay alguno a punto de crecer. Quizá debemos ampliar más la zona de los robles, ¿eh? Te hagamos hasta el final, sí. A ver, una bandera de tala aquí tampoco ha sido una mala cosa, la pelada. Porque, a ver, no son muchos troncos, pero los que son, son, ¿sabes? Mira, cancelar la destrucción de estos recursos. Cancelala. Vamos a poner una bandera de tala que llegue hasta aquí y recupera esos troncos para nosotros, por lo menos, ¿eh? Realizamos la construcción de esto, que es un tronco nomás. Nomás. Vamos a hacer en dos patas. Es verdad que había más troncos para sacar en la otra zona, ¿eh? Talamos todo esto y ponemos una bandera de tala más o menos cerquita. De temporal, ¿eh? No tiene que durar mucho tiempo esto. Pero hay que trabaje. ¿Tú qué eres? ¿Esto es una bandera de tala? ¿O qué tal hay de vacaciones? La quitamos de aquí. Sí. Fuera. Y aquí hay otra más. Anda, hay más gente en el paro que en la leche. Soy don Nadia. Tengo que hacer algunas cosas. Que tengas un buen día, don Rape Castor. Muchas gracias, don Nadia. Que vayan menos sus cosas. Pero quizá la candela. Estamos ahí. Llegas tarde. Nos quedan tres cuartos de obra, primo. Una cosa no quita la otra. Y pueden reproducirse en cubos y tienen intimidad. Es verdad. Es correcto. Mira, el agua mala ya no nos mataría. Pero esto aquí hay más troncos que podemos sacar. Esto va a acelerar las cosas un poco, ¿eh? Porque estamos en un tiempo de espera para lo otro. Pero esto está puesto para ser talado. Petén. ¿Esto qué es? Un depósito de tierra que era temporal. Pero que ya... Mira esto. Había un canalillo hecho por ahí, ¿eh? Es que hemos limpido el agua mala un montón. Se va... Me flipa eso, tío. O sea, es una gilipolleta. No paro. Pero cada vez que lo veo digo... Anda. Bandera de tala. De aquí hasta donde tenemos acceso. ¿Llegamos a todos los robleres? ¿A todos de allí abajo? Sí. Pues esto lo priorizamos un montón. Que se haga ya. Y talamos esos arbolitos, va. Esto de aquí lo priorizamos también. Al final es como invertir un pequeño esfuerzo para mejorar todo. Y esto priorizado también, va. ¿Faltarán troncos, tío, en el futuro también o qué? Pronto empezamos. Este es hidrasil. Este no deberíamos tardarlo nunca. De hecho, no debería estar puesto en una zona de tala. Tío, menos mal. Si se me cae una bandera de tala, mandamos a hidrasil a tomar por saco. Venga, vamos a cancelar todo esto. El árbol sagrado ha de perdurar. Cancelame toda esta zona de tala, aunque no hay nada para talar, pero yo qué sé. Todo esto no lo talemos. Todo esto aquí. No sé si esto al final ralentiza. Entiendo que no, porque es como un overlay que no se ve esta afuera. Y aquí vaya, siguen quedando 340, porque sembramos una zona a propósito. 116 monianos, ¿eh? Lo que hay que hacer es alargar la vida de los chavales. Si alargamos la vida, los... Hay 8 sin casa. Qué tontos, los pobrecitos, tío. Hay 8 sin casa. Los magres de tantos sembrados. Bueno, para usar este señor también, ¿eh? Vamos a usar este, primo. Las casas, claro, es que falta por hacer todas estas. Estos están sin casa, ¿o qué? Lesionados. Hay un montón de gente muy lisiada, tío. Vamos a poner más caminitas, aunque sea aquí atrás. Pasa una cosa con estas gentes, es que los lesionados no trabajan. Esto, por supuesto, lo moveremos de sitio. Igual lo podemos poner incluso debajo de la industria. O algo así, pero por lo menos de forma temporal que se vayan a dormir ahí. Junto con los sabores antipolo. Rip. Correcto. Me dolió, ¿eh? Fercho, gracias por tu foro, primo. 10 horas, cuando no hay nada que hacer. Correcto. Correcto, correcto. Explotador. Correcto. Cuando aprieta la necesidad, ponemos horas a reventar. Hay gente que no ve el busto de Castor. Pues si es un toro, te topa, ¿eh? Ya te lo digo. Esto es la estatua. ¿Y el busto dónde está? ¿Aquí no hay bustos? No hay bustos de Castor aquí. ¡Oh! Lamentable tema, tío. Hay que poner un busto aquí, porque todo el mundo transita a esta zona. Y un busto siempre alegra. Se puede poner aquí un pilar y el busto encima no va a tener base, ¿verdad? Pero rapela. No, no. Digo, ponemos una plataforma aquí, pero no va a tener acceso a ningún sitio. Es una tontería. Podemos poner aquí un busto de Castor justo delante del reloj. ¿A que sí? Y aquí otro reloj. Que haya redundancia me gusta. Y aquí otro más. Bustos de Castor. Bienestar. Pero todo el mundo que pase por aquí, perdón, de corazón, se va a alegrar un montón. Dos Castores que se miran y se preguntan... ¿Y tú qué? ¿Yo qué de qué? Y esto lo priorizamos un montón, ¿vale? Esto es felicidad para todo el mundo. Esto de aquí también. Esto de aquí también. A ver, más cosas de felicidad siempre van a hacer muy rápido. Rascadores y piscinas. Ya. Rascadores. Ahí hay dos. Aquí podemos poner dos más. ¿Qué huequitos los pusimos en este camino que no va a ninguna parte? Ah, el camino aquí atrás no llega, ¿verdad? Sin embargo, aquí sí. Aquí tiene extensión porque iba a hacer las albertas. Ya. Mira, pues que se rasquen justo al salir de la piscina. Vale, entrar me da un pelín lo mismo. Ya, pero es que eso es otro camino, rapela. No quieres cegarlo, ¿eh? No, no quieres. ¿Dónde se van a rascar estos seres? Voy a poner dos rascadores más aquí. De forma temporal. ¿Sabes que les gusta rascar eso un montón, eh? Un rascar se gusta, claro, pero depende cuánto. Diez sin trabajo. 116. Más transportistas, ¿verdad? O más constructores. ¿Qué renta más transportistas o constructores? Diez sin casa y rapela solo pone nueve camas temporales. Lo mejor es que no eran camas. Eran camillas, tío. Las casitas van aquí puestas. Esto de aquí arriba, ¿eh? Faltan 40 troncos. Bueno, hay hacer esto también, ¿eh? ¿Se vecina sequía? Es sequía lo que se vecina, ¿verdad? Sí. Vale, tengo que venir aumentando porque estamos hablando de esto de aquí abajo o de allí arriba. Eso es. Es que hay priorizado ahora. Voy a priorizar esto un pelín, ¿eh? Todo esto de aquí arriba para mejorar la quality of life de los monianos, ¿eh? Todo esto mejora la calidad de vida de estos chavalitos. La presa puede esperar, ¿eh? Aquí se refiere usted con esto de que un busto siempre alegra. Luego te lo cuento. Un busto siempre alegra. El camino que quito antes, póngaselo otra vez a los monianos que no llegan. Cuidado. ¿Qué camino, tío? Perdóname. Tenía esto debajo de las escaleras. Ponlo debajo de las escaleras de enfrente. Ya, pero no se puede. O sea, sí que se puede, tío, pero por aquí debajo es por donde los muchachos. La cámara sí me gustaría pivotarse respecto a un punto central. Pivota como en una forma rara. Este camino, ¿ves este rascador de aquí? Pues es que este camino por aquí conduce hacia las albertas. Por aquí debajo, ¿vale? Ahí. Aquí está el rascador, pero porque aquí no hay albertas todavía. Cuando haya albercas, lo necesitaremos también. Bueno, esto ya está listo. ¿Qué falta? ¿Un bloque de metal? Nada más. Que lo tengan pronto, por favor. ¿Das que hace? Sí, pero trabajar. No. Correcto, Facu. Esta vez no te lo gasto a los constructores. Agustou. Qué lindo engancharte en directo a Repelier. Saludos de Argentina. Un saludo, primo, para Argentina, Agust. Un placer. Constructores, ¿eh? Van a rentar más los constructores que los transportores, ¿de verdad? Podemos poner dos cosas, tío. ¿Por qué excluir una? Como esto es solamente la base donde se reúnen, podemos tirarlo aquí y luego moverlo del sitio, ¿eh? Y unos transportistas aquí también, que luego moveremos del lugar, ¿eh? Vamos a agilizar todo esto. Esto siempre da velocidad, ¿eh? Vale, tiene en casa todos, ¿eh? No, hay 12 en casa. 10 en casa. No. 5, 4, 3. 4 en casa. Pronto lo solucionamos eso también, ¿eh? 12 en el paro. Por eso he puesto los constructores y los transportadores también. Mira, el busto ya está ahí puesto. Como da alegría, bajamos un par de oricas para que tenga más tiempo para gozar. Este muchacho ya no sabe qué hacer. Le quitamos el punto de tal, abrimos. Sí. ¿Eh? Vale. Ya vuelve a ser libre. 18 drongos, ¿eh? Me pregunto si con los robles que hemos puesto habrá que aumentar, se vuelve la cantidad de robles ahí. Porque veo... Bueno, todo se está trabajando eso, fija es, ¿eh? Ha ido sembrando y se ha instalado. En principio va bien. Tierra falta porque va saliendo, pero despacito. Y allí hemos trabajado algo, no hemos hecho aquí nada, ¿qué no? No, evidentemente. Si lo priorizamos un pelín por debajo, ¿qué tal? O sea, un pelín priorizado, pero muy poquito. Por lo menos en esta zona de las presas no me interesa tanto. De hecho, para ese aquí me interesaría un montón, pero esto sí que tiene que ser prioritario, ¿vale? Que lo podamos bajar al interior y trabajar allí. Sería súper bonito eso. Bueno, troncos 5. Ya, ya, ya. Esta bandera de tal la voy a priorizar también para quitarle esos... Ahí abajo hay bastantes árboles, ¿eh? Y luego puedo moverlos hacia aquí. Y esto, fíjate que ya hay 3 robles que luego molestarán. Así que vamos a priorizar esto un poco con el punto de... O sea, taladmelo eso. Estos magles están inmaduros, pero pronto están ya produciendo comida. Eso te vendrá un puntito de felicidad, ¿eh? Vamos a meter los transportistas. Tampo, cierto que hemos construido esto, pero hay un límite. Vamos a bajar la prioridad, eso sí, por si falta alguien que sea aquí. ¿Cuántos constructores? ¿Cuántos en el distrito, por cierto? Dos. ¡Más! Ahora tenemos cuatro. Yo siempre pongo dos caminas de transportistas por cada de los constructores. Afinamos mover materiales fundamentales. Dos a uno, vale. Al pachito iba a formatear el PC, pero te pillan directo más tarde lo oré. Al pachito. Bienvenido, señor. No hay madera. No tienen para construir una presa. Estamos en ello, estamos en ello. Volemos eso. Ya empieza a haber troncos, ¿eh? Es cierto que no todo viene desde aquí. Es verdad, mira, todos esos están sin talar. Esto nos da la idea de que esto todavía no ha madurado lo suficiente. Está en ello. Yo creo que estamos en un equilibrio de madera más o menos bueno. Sobre todo cuando empiezan a tirar esos robles que ahora están un poco de vacaciones todavía, ¿eh? Me gusta un montón porque han hecho primero esto. Ah, es normal también, por otra parte. Movemos la industria yo creo que mañana, ¿eh? Tiene pinta de que mañana no va a ser hoy. Pero que inviertan aquí los tablones sería buena cosa también, ¿eh? De hecho ya los han invertido seguro. Los tablones están puestos, faltan dos troncos nada más. Vale, vamos tablando por allí también. 44 troncos, comida sigue habiendo de sobra. Los mangles estos están muy flojitos, pero pronto están listos, ¿eh? Uy, señor, bienvenido. Un placer, primo. ¿Qué tal? Qué pasión con los captores aquí todo el mundo. De verdad, os agradezco un montón que vengáis. Me encanta hacer directo de esto y que estéis ahí todos, tío. Eso no es una cosa. Vale, esto va a ir avanzando despacito, pero va. Esto, como está todo vinculado, hay que mantenerlo abierto. Va a empezar la sequía. Genial, porque en sequía, ¿sabes lo que va a pasar? Se va a secar todo esto de golpe. Remilio, muchas gracias por tu prime, primo. Bienvenido, hombre. Va a haber sequía. Quiere decir que todo esto se va a vaciar a full, ¿eh? Seguro. O sea, se va a quedar completamente vacío. Porque ya no sale agua mala. Entonces quizá, 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 esto no vale la pena priorizarlo. Y lo que tenemos que priorizar es una bajada vertical con una escalera de mano. Mucho más rápido de hacer, mucho más sencillo. Ladder, lo llaman los agentes angloparlantes. Unas laderes aquí. Flop. Porque esto se va a secar seguro. Pero seguro. O sea, si ya estaba seco antes. Este nivel va a bajar muy rápido, ¿eh? Mira, mira, el agua buena, que se mezcla con el agua mala. Ustras, esto se va a quedar más paseo entero, ¿eh? Vamos a ver el directo. Remilio, gracias por el prime. Cuanto más haces, un placer, de verdad, señor. Muchas, muchas gracias. Me ha hecho hacer que eres eres. Mario, un placer, señor. Y Anonia, comida sobra. Dejémoslo que en que es justa. No disminuye. Eh, mira, también tenemos la opción de una cosa. De volver a despausar una de estas granjas. Y que funcione mejor, ¿eh? Jicho, que primera vez que te veo en directo. Bienvenido, Jicho. Un placer. Jicho, ¿te nombró bien? Espero que sí. Espero que sí. Un gusto, señor. Le dele por aquí. 13 de felicidad. Nada más. Faltan tejados, fíjate. Decoradores. De colas. Ya. Piscinas no llegan tampoco, ¿eh? Hay gente tremendamente infeliz. Como todos los lados de la vida, ¿no? Pero hay cuatro camas libres. Somos cuatro, 132. Ojo que ahora sí que estamos dando el número de monía. No sé. Terrazas en el tejado. Hay cubos y cubos. Esto gasta metal. No quiero ponerlo, aunque sería bonito. Pero claro. Va a ser un gasto inasumible para nosotros ahora, ¿eh? Luego, si queramos mantener aquí como esta estructura así un poco esqueriana, pues no sé si tenemos que volver. Escheriana, esqueriana, diría, ¿no? Igual ampliar las casitas para acá o igual poner más en la vertical, ¿eh? Habrá que ver cómo subimos. Eso va a ser un jardín guapo porque no quiero utilizar esquerías verticales. Y todos los caminos son necesarios y están completos, ¿eh? Pues no va a ser fácil aquello, ¿eh? Señor de Mordón. Señor de... Señorita, señor de Mordón. Buenas tardes. Un placer. Muchas gracias por venir. Vale, ¿esto para qué era rapela? Primero detonar esto de aquí. No he venido. No hay ningún distrito cerca. Esto lo que ha hecho con cuidado, ¿verdad? Bueno, a ver un distrito cerca. Sí, el camino parece que está conectado. ¿Qué me dices? Sí que está unido, ¿no? Si no, no aparecería esto. Ah, esta es la escalera. Es un proyecto nada más. Vale. La simetría de las casas me da mucha paz interior. Me gusta eso. Te entiendo, tío. A mí también. A mí también. Igual deberíamos quitar una de estas hogueras en el tejado para hacer una subida y que las otras casas se entén por detrás. ¿Te imaginas? Señorito. Un placer. Señorito de Mordón. Sí, sí, Lonquín. Es una forma de hablar. Es una forma de hablar. Correcto. Estos troncos se quedan sin trabajo pronto. Estos muchachos, pero han dado... Espérate, el agua mala. Que no queda agua mala, ¿eh? Míjate. Míjate. El flujo se reduce un montón porque ya no hay nivel suficiente. De hecho, ¿cuánto nivel tenemos? 0.08. Está a punto de secarse, ¿eh? Vamos a celebrar la vez que lo veamos, ¿eh? Esto va a estar bonito. Y ahí retenemos el agua. Es que, o sea, es lo que te decía. Siempre construimos presas. Esta vez somos nosotros la presa. Me parece una cosa maravillosa, tío. Me encanta eso, ¿eh? También es que estamos pidiendo una cantidad de troncos ahora que es muy salvaje, ¿eh? ¿Hemos puesto esa tierra? No. ¿No hacéis nada? Ah, de gracia. No da basto aquí sacar tierra, ¿eh? Yan, yan. ¿Qué tal? Un placer. Me pregunto. Si en vez de puente le sobrías a nadar para salir de las casas, ya podrían no leer a castor mojado todo el día sin necesidad de albertas. Es correcto, tío. Me parece un detalle de poca pureza, ¿sabes? Pero sí. Sí, sí lo consigues. Ah, sí lo conseguirías en dos patas. Pero me parece que es más bonito mandarlos a nadar, ¿sabes? Esto vamos a hacer tres de anchitud más aquí. Primero, para que haya un camino que sea transitable y después para poner bombas de agua, ¿vale? Y de ancho. Está bien, por lo menos por ahora. Que luego a lo mejor aumentamos el tamañaje. Pero bombas de agua profundas, tienen que ser estas, no hay otras. ¿Qué pasa? Que van a quedar dos, tres, cuatro, cinco... ¡Ah! Falta un poco. ¡Uy! No. No, no, no. O sea, por la simetría, ¿vale? Por los ejes simétricos de las cosas simétricas. Vamos a dejar ahí un buquecito, que ya veremos a ver lo que hacemos. Pero no quiero... Cuatro bombas. Tenemos cuatro actualmente, sí, ¿verdad? Una, dos, tres y cuatro. Ya habría que poner alguna más, ¿eh? Es verdad, Rapela. Es verdad que si esta, por ejemplo, la rotamos... Si la ponemos esta hacia el exterior, por ejemplo, vamos a rotar esta con la F, para que viene hacia el exterior, esta también hacia el exterior. Y aquí engrandecemos o ensanchamos, tiro como tú quieras, que está mal dicho igual. ¿Cómo lo veis? Si es que aquí no vemos más grandes, tío. Aquí no le ponemos de bombas grandes, ¿eh? Queda un buquecito allí. Aunque quizá podíamos también... Sería más bonico incluso. Perdóname, Rapela. Pero a lo mejor, si te lo piensas mejor, es bajar toda esta capa allá, bien baja, bien para abajo. Vale, quítala entera, que tampoco están haciendo algunos ni el huevo. Bajamos esta capa por completo y ensanchamos esto más todavía y ponemos cuatro bombas, ocho bombas enfrentadas, dos a dos. Vale, creo que es mejor, más bonito eso. Pasito de tres de ancho, que estamos a punto de dormir de aquello, ¿eh? En esta facción hay bombas más grandes, correcto. Están las bombas mecánicas. ¡Ojo! Se secó el mapa. Qué bonito, tío. Bueno, vamos, vamos. Dilo bien, Rapela. ¿Deberemos hacer una foto aquí para que se vea que se ha secado todo el mapa? ¿Verdad que sí? Dame un segundo a ver cómo hago esto, porque como tengo estas cosas configuradas de una forma un poco rarilla. A ver. Si os pongo esto, vosotros lo veis igual, ¿verdad? Pero no se me vea a mí el jepeto, correcto. Mira, mira, es que creo que se va a ver esto. En la miniatura va a ser como que se ha secado todo. Y es precioso, tío. Fotico. Espérate que vuelvo para el otro lado. Ahora tengo que ponerme aquí en Ingame. ¿Qué dices? No se nota nada. Ya, pero estoy tocando aquí Tecla Paco, Beethoven. Bien. Ya se puede bajar aquí, entonces, a trabajar, ¿eh? ¿Esto está priorizado? No. Vamos a priorizar esto para bajar, detonar aquello rápidamente y construir una U un poco más anchota. ¡Ojo, eh! ¡Ojo que sí, eh! Aquí veo como mala. Una pequeña cantidad. Ah, no, pues es un trocito. Entiendo que esto también tendría que estar relleno de tierra, ¿no? No por nada, sino por paz mental, ¿sabes? Por equilibrio, ¿sabes? Universal, casi. Todo esto así. ¡Hala! Trabajamos aquí rápido, primo. Quedan unos puntos y de día. Vamos a estar justitos, ¿eh? Te lo digo. Alguno se contamina. Poner un ajusto en el centro. Es que el centro es de 3 de ancho. Le miden 2. No hace ese extracto. Sí, pero va a volver el agua mala pronto, ¿eh? Luego el objetivo es aquí hacer una especie de pequeña presa hover, ¿vale? Extender el bracito hasta aquí, aislándola con las compuertas estas que aíslan. Está dicho regula, pero se entiende. Y poner la bomba de agua mala allí. De hecho, más bien deberíamos utilizar esta de aquí, que está más cerquita de la zona industrial, y producirle este acto como... ¡Anda! ¡Ya hay un motor! ¡Fíjate! Bien, ¿este depósito para qué es para guardar? ¿Qué? Pues evidentemente, esto, si producimos tablones, quiero guardar aquí. ¿Qué? Tablones. Correcto. Este de aquí abajo también para más tablones, ¿vale? Viene tablones. Y este vamos a guardar. Correcto. Más tablones. Enfrente, engranajes. Y vamos a ir ahí haciendo cosas, ¿eh? Finish Terrell. Llevo 8 capítulos para ver el mapa seco. Al fin se celebra. Finish. Bienvenido, señor. Un placer leerle por primera vez, ¿eh? Aprovecha ya por las esquinas. Con cuidado. ¿A qué te refieres, tío? ¿Cuánto es el carral? No mola, tío. Por fin. O sea, me voy a hacer el mapa entero, ¿eh? Quiero decir, como proyecto Castorín me parece el copón. O sea, tela, ¿eh? Parecía imposible. Aquí que falta que vengan los muchachos, claro. Pues ya vendrán cuando quieran ellos. Ahí están viniendo. Es que también soy yo a lo mejor como un poco exigente. No te digo yo que no. Vamos a hacer aquí, como ha dicho el doctor Anchitud, para esto. Dos, dos y dos. Pues ya habrá que poner este pixie de tierra también cagando leches. Y aquí vamos a priorizarnos un montón también, ¿eh? Esto y esto priorizado, por favor. A ver si entrenamos el agua más rápido todavía, ¿eh? Pequeño lagazo, el auto guardado. He puesto la pausa sin querer. Tenía el dedo en el espacio y he puesto la pausa, fíjate. Bueno, bien, rapela. No te preocupes. Estamos construyendo esto a la vez. Fíjate, qué tema loco, ¿eh? Troncos siempre faltan. Igual habría que plantear una ampliación roblística. Ya, tío. Ya, eso, verdad. Tienes razón. Me estoy resistiendo y es una tontería. En cuanto pongamos esta tierra de aquí, ¿vale? Vamos a poner otra máquina de tierra. Vamos a ampliar todo esto. Lo voy a proponer ya, de hecho. Porque todo esto, vamos a poner tierra, bien de tierra. Vamos a expandir incluso esa cequea un poco más. Vamos a poner, vamos a rellenar mínimo este cuadrado entero. ¿De acuerdo? Todo esto. Cuidado. Todo esto de aquí también. Todo esto de aquí también. Aquí también. Todo esto aquí. Espérate que no me quiero ir yo más para arriba. Y hay bien de robles, ¿eh? Y en aquella parte, ¿qué pasa? Pues lo que es exactamente igual. Voy a alcanzar este camino que ya no va a ningún sitio. Por cierto, hay que revisar si la bandera de tala que pusimos antes siguen siendo funcionales o ya están de vacaciones. Ponemos tierra a lo mejor preservando el camino para que sea de una zona también medio accesible. Este debemos ponerlo así y a partir de este lo tiramos para allá, ¿vale? Y macicemos todo esto, bien macizado. A ver, robles aquí, ¿cómo vamos? Esto. Me se ha tardado un buen secarral. Sí, viene siendo un poquito así. Espérate que me va a empezar a fluir el agua mala y no hemos construido la presa. Ay, 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 ay. No va a dar tiempo esto, ¿verdad? No. No habéis corredido lo suficiente. Señor, rápido, le hemos hecho lo que hemos podido. Me cago en la mar. Seba Beder. Hostia, Seba, qué tiempo sin leerte, primo. Creo que te viene un placer. Bienvenido. Bienvenido, Seba. Fluir el agua mala. Fíjate que el flujo es como muy lento al principio, ¿eh? Luego ya es imparable, pero al principio es como... Ey, estamos poniendo eso, primo. Las TNTs. Ahí estamos. Esto es una carrera contra reloj, ¿eh? Esto es una cosa loca. Está cansado este, ¿eh? Si vienes cansado, vengas, hombre. Pobre dillo, muchacho. Venga, va, va, va. Se va expandiendo toda la fuente de agua mala, ¿eh? ¿Cuántas hay realmente? Una, dos, tres, cuatro. El agua buena fluye más rápido. Cinco. Seis. Siete y ocho. Contando la de los laditos, ¿eh? Ni tan mal. Nuestra presa persona se va a hacer de agua, ¿eh? ¿Va a dar tiempo esto? Creo que sí. No quiero matar a nadie, ¿eh? No va a dar tiempo, pero va a faltar poco, ¿eh? Aquí también es para hacer experimentos, porque luego estará todo lleno de agua. Bueno, acordaos. Vale, ya está esto. Nadie más debería bajar aquí. En principio, van a bajar, ¿sabes por qué? Por una cosa, por un tema. Voy a quitar este caminito de aquí. Este y este, a ver si consiguen no encontrar la ruta que le lleva al costurista desde abajo, ¿eh? No, todavía lo siguen encontrando. Igual debería quitar una escalera para liarla. Para no liarla, ¿eh? ¿Ves? Se da la vuelta, se está a punto de contaminarse. Ahí estamos. Nivel de agua mala. Va a ir subiendo poquito a poco. 0,13. Bien, bien, bien. A ver dentro de un rato cómo queda eso. Dentro de unos momenticos, ¿eh? ¿Qué faltan? ¿Troncos? ¿Faltan tablones? No. Este motor ya está listo. Lo que me recuerda, que tenemos que poner unas pequeñas plataformas para poder llegar aquí. Por supuesto, si no, no hay forma. Motores y motores. Voy a poner escaleras de sobra, ¿vale? O sea, voy a poner escaleras por encima de lo que necesitamos de largo además, ¿eh? Y luego decoraciones también. Pero creo que quiero que sea como todo muy fácil de llegar, ¿sabes? Así. No hacen falta para nada. Pero bonito. Vale, ese motor ya estará listo. Con lo cual, en cuanto prioricemos esto, empecemos a construirlo, empezaremos a hacer cosas, ¿eh? Troncos hay 11. Vale, pero mira, aquí veo, ya empiezan a crecer los robles, ¿eh? Eso es. Esa es porción de tierra, estamos colocándola. La máquina de tierra, ¿dónde la vamos a poner, tío? No lo sé. No tengo eso muy claro. Esto es simétrico respecto a la zona de abajo. ¿Cuántos contamos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nueve líneas desde aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta una línea más ahí para hacer nueve. ¿Qué? ¿Grandes sombras en Timberborns? Yo lo siento un poco así. Estos ya no saben a dónde ir porque se han quedado sin acceso. ¡Ah! Los muchachos. Ya. Han quitado la que veas a nivel y se han quedado sin poder llegar. Pues vamos a construir esto por aquí para que tengan una forma de ir. Hierro metálico es solamente uno. Pero necesitamos esto que no nos deje de haber hierro metálico, ¿eh? Es importante eso. Lindo, gracias por tu foro, señor. Bienvenido. La máquina de tierra puede ir al lado de los motores donde el agua... Ah, dentro del propio agua. Fíjate, sí. Lo que pasa es que mi idea es poner más motores. Ese es el problema. Me gustaría poner... Mira, están haciendo esto con esas de los pies, ¿eh? Qué desgraciado. Es normal, pobrecitos, que van a saber. Pero sí, yo creo que deberíamos poner una máquina de tierra, man que sea aquí puesta, en lo alto, ¿verdad? Que tiene 5 de ancho. Luego esto va a seguir creciendo. La ponemos aquí, aunque sea de forma temporal, sacamos tierra para ir rellenando todo este hueco y luego la quitamos, ¿eh? Si le pones tierra por donde sale el agua mala para taparlo, ¿sigue fluyendo? Tierra no le puedes poner. Le puedes poner... Hizo aquí una estructura que era soterrar unos diques alrededor, cavar una línea para soterrar unos diques, levantar otros diques por arriba, taparlo por arriba y poner un suelo impermeable. Eso sí que lo cierra, ¿eh? Les cuesta subir de 14 de felicidad ya, pero por falta de variedad de diversión, ¿eh? Esto debería fugar más agua mala que nunca. ¿Cuánto ha subido este nivel actualmente? Tenemos 0,48. Restablecelo, para tener una referencia, ¿eh? Pero podemos llegar... Si lo llegamos a inundar todo y luego lo dejamos salir, está limitado a un solo nivel, ¿eh? Hay que llevar cuidado con eso. No tenés que ponerlo encima, puedes hacer un tapón. Eso es lo que yo decía. Has puesto tierra donde puedes ampliar el agua de los robles. Cierto, cierto, cierto. Totalmente, primo. ¿Se va a incrementar el número de troncos? ¿Están los mangles dando ya lo suyo? Sí, necesitamos otra manera de recolección, entiendo, ¿eh? Porque vemos muchos mangles sin recoger. Aquí, sin embargo, están todos recogidos, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Un mangle pocho? Ya, porque este no está resembrando, ¿eh? Quedan nueve sin trabajo. Ostras, son un montón, tío, que no están haciendo nada, ¿eh? Voy a poner más transportista, me parece a mí, ¿eh? Pongo otra cabaña, que aunque sea temporal. Vamos a configurarla bien. Periodidad fuerte, periodidad aquí baja. Diez trabajadores. Va. Ostras, se informa de la probabilidad de lisearse con las fábricas. Sí, Paulos. Ha sido un mod que nos ha dicho el doctor Onianorana que se llama Timber Commons. Lo que yo hice era una fuente de agua buena, pero con solución para las mareas malas, Guille. Vale, vale, cierto. Pero lo que tú pusiste es la posibilidad de sacar agua buena. Pero podemos tapar, entiendo igual, una fuente de agua mala, ¿eh? Sin problema. Guille, me entiendo yo, no lo sé. Tú me lo sabrás decir mejor porque sabes de esto más que yo. Ya hay engranajes. Falta hierro, al final. Sabemos lo del hierro, vamos a tener que ir a recogerlo a otro lado, ¿eh? Sí que me gustaría probar con los robots, aunque me ha dicho, me ha estado diciendo, Guille, que también, que piden un montón, que van con batería. Entonces van regular tirando fatal. Van así, regolinchis, ¿eh? 0,62. Llegamos a tener 1,40 y... No, 0,84 anteriormente. Seguro que se puede. Habrá que ver cómo, Guille. Es verdad que contando con estos caminos tan largos, tío, colocar depósitos no sería tan difícil, ¿eh? Será cuestión de verlo. Deberemos empezar... Hay que mover todos estos almacenes de sitio, Rapela. Hay que mover todos los almacenes para acá, eso seguro. Ya, mira, esta tierra ya está puesta. Tengo que poner la de los robles. Mira, mira, los robles. Estos han crecido todos de golpe. Aquí ya empieza a haber, va a haber ya suficientes troncos, entiendo, ¿eh? ¿Cuántas banderas de tala harán falta? Pues no quiero ni que estén de vacaciones mucho rato, ni que tampoco se queden así como están ahora, ¿sabes? Voy a priorizar ahora esto de aquí, para sacar el agua muy cerquita y dejar de hacer viajes absurdos. Voy a priorizar todo esto, ¿vale? Esta zona también se puede atonar, pero falta por fabricar más extracto, no, falta por venir. Vale. No es urgente eso tampoco, ¿eh? Cinco sin casa. Ustras, esto de las casas es un drama, ¿eh? ¿Cómo haríamos para subir? Quitando esta terraza de aquí, claro. ¿Ahí cómo podemos extender esto? Esto era un pilar que puse, aquí pusimos otro pilar también. Este pilar llega hasta arriba del todo, ya, eso no tiene mucho sentido, aunque las casas habrá que subir, la verdad. Pregúntome yo. Vamos a intentar hacer esto, a ver cómo queda, ¿eh? Ser Fids. Buenas tardes, vamos a darle un poco a los captores, hasta que saquen la manica, correcto. Me encanta porque de todas las tontas, no, es bonito esto, ¿eh? Te lo prometo. Muchas gracias por venir, Ser. Digo yo. Quitaremos esto seguro. Vale. Desde aquí yo saldría con bracitos. Son de tres de ancho, ¿verdad? Claro, pero acuérdate, Rapela, que puede salir para uno, pero no para el otro. Mira. Flapa, flapa, flapa. Flapa, flapa y flapa. Bueno, esa a lo mejor la has puesto mal, vete tú a saber. Tampoco quiero que haya mil millones de personas, ¿eh? Esto con sobresalga bastante me gusta. ¿No debería sobresalir solamente uno, Rapela? A lo mejor. Vamos a intentar subir primero. Voy a quitar esto de aquí porque no lo vamos a ver, eso seguro. Que luego habrá que poner más tejados. Pero esto no necesita un tejado como tal, así que la podemos colocar en más sitios. Vale. ¿Qué necesitamos ahora? Estas estructuras de dos igual quedan... No se pueden poner aquí, fíjate. Ah, por nada, claro. Ponemos entonces estas. Estas sí que se pueden colocar. Dos y dos. Una de uno para subir por aquí. Claro, pero hay un problema, Rapela, ¿no? Ya. Igual es mejor aquí enfrente, ¿no? Aquí encima me refiero. Porque tenemos las escaleras verticales. Claro, es que, o sea, quiero decir, no puedo dividir de aquí a dos. Eso está claro que no. Pero sí que puedes hacer otra cosa, creo. Escaleras de hierro metálico que pusimos aquí también. Una, otra. Claro, este es tu error, primo. Ese es tu error. Ya, ya, ya. No, esto es una movida. Creo que lo suyo es poner las escaleras de caracol que para algo están, ¿no? Para sostán. Estamos a desbloquearlas. Spiralista y cases. Para salir de mala marea. Tienen las puertas que te dan juego. Te permite abrirlos si las necesitas para algo. Ya lo que pasa es que, Guille, lo malo de eso, tío, es como sabes tú, que son carísimas, primo. Escalera de caracol que tenemos que conectar por la parte central, ¿verdad? O sea que el caminito tendría que venir a seleccionar este en concreto. Por aquí, por aquí. Y le permitiría poner dos cosicas, las que sean. Y es cierto que esto, si lo hacemos así, vamos a quitar este. Este, este y este. Vamos a poner ahí uno de dos. Espero que sobresalga un poco. No sé cómo hacer esto, tío. Porque, claro, no va a faltar soporte ahí atrás. ¿A que sí? Ya. Pero eso sería como retaer las casas un poco. Un poco. Que quede más para atrás, ¿sabes? ¿Me explico? Lelu, bienvenida. ¿Qué tal? Nucis. Aquí la rapan la ropa... ¿Lavan la ropa como a la marea? No des ideas, Nucis. Bienvenido, señor. Un placer. ¿Qué tal, primo? ¿Estás casa? ¿Estás casa otra vez? ¿Cuántas veces llevas? Ya. O sea, retaer un puntico. Esto sería una maravilla. Pero no sabría cómo hacerlo, ¿sabes? ¿Cómo retaemos esto a un punto? Sin poner estructura debajo. Que responsabilidades de las que responsabilizarse no me han dejado llegar antes, Lelu. Es un placer igual. Los católicos purificando el agua. Los monedanos de Ringo descontaminando. Estamos en la era del acuario de Rapela. Se le cambió el nombre a Namaste. Oja, ¿te imaginas? Invitando a las casas colgantes. Ya, tío. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Me gustaría. A ver, mira. El camino por aquí me gusta. Porque permite poner luego camillas y historias ahí. Eso me parece genial. De hecho, podemos incluso venir por aquí atrás. No, porque me va la escalera de Rapela. Esto se podría vincular por allí. Es que la de Caracol en las esquinas externas. Ya, pero yo me refiero. Retraer la entrada en la casica un Pisi sería imposible, ¿verdad? Habría que ser desde aquí. Somente tenemos un eje. Deberíamos haber puesto dos, ¿eh? Hacer un fueso que rodada en las islas por el exterior. ¿No sería bien? ¿Alantar? Sí. Desde luego. Correcto. Nucie, señor, gracias por el Prime. 15 meses lamentables junto a esta persónica tan mágica que tanto por un momento nos ha regalado. Con la que compartís mucho sin más y seguís quiciendo juntos. Gracias por todo, señor. Besos. Correcto. Muchas gracias, porque ya te iba a decir, miente como un perro. Pero mira. Ya. Esta es la solución, ¿verdad? Escaleras de, bueno, mon y aniles. Creo que sí. Con la F la invertimos. La rotamos más veces. Todo lo que haga falta. Muchas gracias, Nucie. Por los 15 meses, aunque sea con un poquito de desprecio, que yo también te lo tengo por otra parte. Muchas gracias, Primo. De verdad. Ahora, aquí y aquí. Y en medio, pues una cosa pondremos. Si quita la secada de cargol de más abajo y pone de metal con un camino central. Pero no da pura altura, porque hay dos de anchitud, Primo. ¿No? Ah, esta de aquí. Vale, vale. Ya te entiendo. Ya te entiendo. Te entiendo. Te entiendo. Vale, vale. Perfecto, Doctor. Esto sí. Esto tiene más sentido ahora. Correcto. Tenemos más hueco para poner aquí unas movidas. Unos tejaitos de uno, a lo mejor, que le da felicidad a estos chavales. Y hay camillas y cosicas. Y esta estructura que queda ahí un poco como mitad de la nada, pues tampoco me disgusta, ¿eh? Todo para arriba, todo para arriba. Así como las cargas colgantes que cuelgan. Igual es muy largo esto, la pena. Igual es muy largo y debería ser más cortico, ¿eh? Porque es como que sobresale mucho, tío. Debemos poner aquí de dos. Porque son de dos también, por mantener la simetría, el eje simétrico vertical también, ¿no? Estoy pensando que, pobreca, esto que vaya a vivir arriba. 18 horas de curvo me dando agua mala. Y al llegar a casa tiene que subir. Sí. Pero también es como todo, ¿no? Es verdad que no hay ascensores, pero las vistas igual ameritan vivir ahí arriba, ¿eh? Vete todo a saber. Esto es como un ático, aunque vale más caro que una planta baja. Porque le dará más sol por la mañana. Para amanecer. Esto me parece que va a amanecer. Vamos. Ya, ¿y por dónde entra en Rapela, hijo mío? Claro. Es que si andamos por aquí no podemos acceder a la capa de abajo. ¿Sabes lo que te cuento? Ya, pero eso lo complica más todavía, Rapela. ¿Eh? Que lo podemos complicar más aún, ¿eh? Porque, por ejemplo... Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Complícanos más aún. Si es que te gusta al final, ¿sabes lo que te digo? Quítate eso. Que lo hemos puesto ahí como si lo tiramos de un tejado, más o menos. Esto va a tener acceso aquí. Ok. Quizás deberíamos plantear aquí una plataforma esta de dos de longitud. También, que sobresalga un pelito. Ajá. La podemos plantear aquí una de dos de altura para igualarla... No. ¿Aquí? ¿Correcto, Rapela? Creo que sí. Esto va a ser una vuelta... Pero es que me gusta complicarlo un poco, tío. Estas escaleras... Rapela, ¿qué estás haciendo? No lo sabes ni tú, ¿verdad? ¿Eh? No lo sabes, cabrón. No sabes lo que estás haciendo. Vale, esto sí. Y este es de dos, que tiene que ser de tres. Correcto. Ahora sí. Esto está mejor, ¿eh? Y luego replicarlo en el otro lado, ¿eh? A ver cómo te sale, primo. Esta zona se puede recorrer por aquí atrás. Correcto. Y esto también se puede recorrer por aquí atrás. Correcto. Y ahora ponemos aquí una escalera. No, si lo haces así no se va a poder recorrer, ¿eh? Y entra por el otro lado. Y se va por el presidio central. No sé si me he liado más o menos, ¿eh? Deja la de tres y pon la casa en medio y deja por detrás un espacio para subir al siguiente piso. Es que no quiero tampoco... O sea, este es la máxima altura porque no quiero que haya muchas gentes tampoco, ¿eh? Esos pilares que pusiste entre las casas quedan mejor si son los metálicos de solo las cuatro esquinas. Pero estos no me disgustan, tío. ¿A todos estos te refieres? ¿Lo metálico dónde están? Leg Pilar. One leg. Pilar top. ¿De qué me hablas? Un escenario como se habla de incendio en Estados Unidos. Ya sé que te refieres como con esas vueltas, ¿no? Vamos a ver. Imagínate. Voy a colocar las casas arriba. Pues todo esto hasta que no lo pongan a ver si no lo estoy haciendo, tío. Vale. Correcto. Necesitamos una pequeña plata. Puede ser una escalera de caracol también allí, ¿verdad? Y ya estaríamos, ¿no? O sea, ¿cómo veis esto? Está feo, ¿no? Si lo ves de canto, la estructura cada vez está más increíble y como menos va, se acabaría cayéndose, ¿no? Ya, pero esa es la idea un poco. Que se vea como... Por eso no quería que sobresaliese mucho. Pero sí, por supuesto se caería. Lo que pasa es que estamos aquí y está todo atornillado con tornillo gordo. Con tornillo gordo, ¿eh? Lateral y los pasillos delante de las puertas. Quedaría bien. Lateral y los pasillos delante de las puertas. Pero falta un espacio para subir. ¿Sabes lo que te digo, tío? Para tener un espacio para subir. Porque necesitamos que la escalera nazca de aquí y luego se vincule allí. Exciende dos soportes largos en los lados de la casa y luego por encima de eso volví a más soportes hacia adentro. No lo he entendido eso, tío. Se ve en reversa, pero como las cosas en reversa. Ya que me gusta eso, que se vea como un poco lío. Porque mira, está guapo, tiene el reloj ahí y no sé. Tienes que subir por aquí, dar la vuelta, tiras por aquí, subes por acá, tacatacata, y luego subes por aquí. Que lo sube sería también poder dar la vuelta por detrás. ¿Eso qué haríamos? Si damos la vuelta por detrás, ¿qué pasa, Rapela? Estamos igual porque tenemos solamente un pisi para subir allí. Y aquí abajo, ¿cómo lo hemos solucionado? Escalando. Aquí lo hemos puesto que las verticales, si te fijas, también. ¿Estas casas tienen acceso o has hecho el tola ahí? Ah, están justo por debajo, correcto. Vale, vale. Tiene sentido, ¿no? Más o menos. Poner unos puentes que crucen de una parte. Sí, mira, eso me gustaría. Me gustaría un montón, tío. Luego poner aquí un pilar y unir estas casas con las de aquí enfrente son algo que hemos hecho otras veces y que me gustaría un huevo. Ser, eso sí. Unos puentes que... Ah, no, eso lo he dicho. Queda bien. Se parece al piso de abajo, ser. Ya, se parece, pero no es igual, correcto. Z, Z, María, sí está bien. Y Artaicho ha dicho eso. Podemos poner luego... Que es que estos pilares tampoco los veo bonitos, tío. No sé, me resultan como un poco así que sí, pero que no, ¿sabes? Y aquí podemos poner a lo mejor un puente de estos. ¿De tres de ancho? Serían tres o serían dos. Esto no se... Esto no toca en ningún lado, rapela, ¿eh? Y aquí poner el puente en lo alto, ¿cómo quedas? ¿Este saldría hasta dónde? Sobrepasa la zona, ¿eh? Ahora hay que poner uno de dos y otro de tres. Y unir esto con las casitas de enfrente. Quedaría bastante bonito eso, ¿eh? Me gusta. Que se ve complejo, tío. La segunda pregunta es tremendamente dedicada por aquí. ¿Soy partidario a celebrar las fiestas tradicionales locales como la castañada? ¿Qué opináis de la existencia de otras más grandes y que poco a poco las reemplacen como Halloween? Pues, hombre. Que nos están robando la cultura poco a poco, primo. Que hay una identidad también asociada a los pueblos pequeñicos con la gente haciendo su miedo de siempre. Con sus juegos de cartas, con sus cositas, con sus costumbres. Y que todo eso sea reemplazado, pues, hombre, algo de identidad se nos va. Estoy seguro. ¿Importante? No lo sé. Pero algo se pierde. No lo sé. Yo por lo menos lo veo así. 0,70. No ha subido tanto el nivel, ¿eh? Bien, perfecto, tío. Bueno, hasta sin terminar aquella, ¿eh? Yo lo veo un poco así, tío. Esto como todo cada vez más genérico, ¿no? Antes en el pueblo había unas costumbres. Yo es que también soy de un pueblo, pero no de un pueblo o pueblo. De un pueblo o ciudad. Un pueblo pequeñito, pero no tan pequeño. Un pueblo pequeñito como los pueblos, pueblos. Pero sí que entiendo que se va perdiendo la identidad un poco. Se va como diluyendo. ¿Que eso es grave o no grave? Pues ya que eso ya será el criterio de cada uno. Pero sé que un poco algo se pierde. Segurísimo estoy, tío. Me refiré más a los laterales. También se puede. También se puede, tío. También se puede, fíjate. Desde aquí. Bueno, hasta eso me está complicando la vida. Te lo agradezco infinitamente. Como en la mar. A ver, ¿qué me ha dicho? ¿Más puentes? Más puentes. Lo que pasa es que lo voy a dejar puesto, porque si no, ¿sabes tú quién se va a contar? Este va a tener que ser de 5 y el otro de 4, ¿eh? Ahí va. Bastante bien, ¿eh? Me va a gustar este tema. Me va a gustar este tema, sí. Son los pilares que tienen un punto al lado de los 3 niveles. Eso no tiene esos troncos. Ya, pero es que no me gustan precisamente esos, doctor, tío. Son un punto, ¿eh? Correcto. Ser Fitz. Recuerda lo de los Ewoks. Eso es. ¿Ese puente colgante no me falta algo? El otro lado, ¿no? Se ve que el señor no me dejo con su respuesta. No sé, tío. Es que sí que también lo veo como tuvo un Ucis. También veo que algo perdemos. Algo ganamos, pero algo perdemos. Al de en medio. ¿Qué le falta al de en medio? ¡Hostia! ¿Verdad? Fíjate. Que te hay que saltar. Correcto, correcto. ¿Por qué estoy de la mujer este, que es el Pilar Top? ¿Pilar Top tiene 4 paticas o no una más? Es que tiene una patica nada más. No me gusta, tío. No me gusta. Me sabe mal, pero no me gusta tener una patica nada más. Nada más. Va a ser esto mejor, ¿eh? Eso, yo soy. Lo mismo que decía a Luis. Perfecto. Este es de media 3. Vamos a hacer este más largo. El otro más cortito, ¿verdad? Sí, mira. A este Pilar le pasa exactamente igual. Que lo hemos hecho mal. Rapela, básicamente. Ahora reconstruye tú lo que hemos hecho aquí. Rapela, ¿te vas a cortar? Ni de coña. Ya lo sabes, ¿verdad? A veces tú empiezas poquito a poco, que al final llegamos. ¿Sabes? Tú empezando, ves haciendo y listo. Esto, ¿qué es? Hostia, vaya la historia. Bueno, tú no sufrás. Mira. Esto va aquí seguro. Y aquí esto va aquí también. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Correcto. Ahora va uno de uno justo delante. ¿Es correcto esto? Parece que sí. Eso es. Ahora va uno. Ahora va uno. Ahora va uno. Ahora va uno es una cosa muy de pueblo. Pero, bien. Ahora esta escalerita. Ahora, ¿eh? Ahora, ahora rapela. O ahora. Igual. Este caminito va por aquí. Fetén. Da la vuelta. Correcto. Esta escalerita luego va por ahí porque está vertical. Como unas cosas verticales. ¿A que sí? Pues no. Ya. Bueno, pasa nada. Mira. Copia esto que mide 3 de ancho. De alto a lo mejor, porque de ancho es otra cosa. Esto, bien. Hostia, espérate que copia una cosa que no toca. Esto aquí. Y esto aquí. Y las escaleritas estaban de aquí hasta allí. Vamos a dejar esto por puesto al menos, ¿eh? Se acerca la hora, tío. Eso cuelgan. Bloquear, doctor. Oh. ¿Cómo que cuelgan, tío? ¿Cómo? ¿Culgan? ¿Cómo las cosas de cuelgar? Ah, vale, vale. Tiene. Hostia, pero ¿dónde se vinculan, tío? ¿Dónde se unen realmente? Ah, tienen como un bracito. Como una cuña. Ha sido rapela. Que luego va con el rojo. Correcto. Correcto. Con cuidado. Nos vemos enseguida. No da tiempo a ponerme en el día. Nayo. No te preocupes, primo. Está totalmente enganchado, pero fuerte. Tiene unión con los patrones. Es verdad, tío. Cago la verdad. Espera. O sea, pongo esto y me voy. Es que no me dejáis vivir. Me tenéis aquí clavillado. A ver, este mide cuatro, ¿verdad? Bueno, es que si no lo pongo ahora, igual se me olvida lo de olvidarse. Este puntecito va aquí y este va aquí. Buah, me ha quedado bastante chulo esto. Me ha gustado un montón, primo. Esto que le falta. El tope de las topes. Esto aquí. Y esto aquí. Y este pilares de dos. Y luego, eres un puente de rapel en los guardados pilares. Pero lo estoy sabiendo hacer, que esto me gusta. Este va a subir luego correctamente para allá. Esto vamos a invertir con la F de invertir. Y ahora este va a ir desde aquí, ¿verdad? Es correcto. Dejas un pisis. Este sube para acá. Y este con el F lo inviertes otra vez. Qué eficiencia últimamente. Estoy haciéndolo como del taco. Estos son tres que sobresalen para atrás. Que son de dos. Van las casitas puestas en lo alto. Y luego a ver dónde ponemos las terrazas en el tejado. Claro, lo peor hay que ponerlas. Ha quedado esto bien. Falta algunos pisis por poner rapela, ¿eh? Por ejemplo, en concreto, este de aquí. Falta también esto por colocar, ¿eh? Que esto fue el puesto, entiendo que aquí debajo. ¿Verdad? Diría que sí. Y este de dos, que va aquí. ¿O qué? Es correcto. Es de dos, ¿eh? No de dos, rapela. Es de dos. De dos es de dos. Sorpresa. Este es de tres. Ah, por eso. Ahora sí. Oye, ha quedado, ¿eh? Llevo 30 minutos yéndome también. Suéltame Timberborn. Ya, tío. Que irse. Irse para que me vaya yo también. No me dejéis irme. Buah, que es mucha tela esto, ¿eh? Por eso a veces cuando alguien pregunta. Timberborn, pero ese juego molará. Como no lo toques. O sea, no lo toques. Buah. Bastante bien esto, ¿eh? Bastante bien, tío. Y que no se vaya a mí. Finalmente tiramos para este lado también, ¿eh? Espérate. Estamos como estamos, ¿eh? No sé si es que te lo dije, tío. Con las donaciones que hace, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estamos todos los patrones aquí ya, tío. ¿Por qué no te pones en los patreons, primo? ¿Y estás en el grupo de WhatsApp y toda la hostia esa? ¿Que tú tiras aquí perras a los locos? Luz, muchas gracias, señor. Un placer. Se me cuida. Está pidiendo pirámide arriba del todo ya, ¿eh? Está pidiendo pirámide, tío. Es que ya me da miedo, pero... Con los puentes y tabla van a molar un montón, ¿eh? Porque todo va a estar interconectado. Sin posibilidad de acceder a muchos sitios, pero interconectado, ¿eh? Estoy sin tabaco, me como el señor por pies. Ánimo, barraco, primo. Ánimo. Déjeseme los humos. Difícil, ¿eh? Vamos a tenerlo. Difícil, primo. Bueno, pues ya es cuestión de ir priorizando lo priorizable. Este porción de terreno está casi lista. Tenemos 136 monianos. Ha crecido bastante el número. Estos están terminando, lo cual es bonito. Esto está abierto. Si lo haremos, subirá el nivel un montón. Pero aquí el flujo de agua mala ya no ha subido, ¿eh? De nivel. Y aquí esto está vaciándose más rápido que antes. Eso me gusta. Me gusta. Y ya podemos inundar todo si quisiéramos con agua mala, ¿eh? Lo inundaremos solo para vaciarlo otra vez. Así de tonto es la cosa, ¿eh? ¿Qué os pasa? ¿No tenemos comida? ¿Te quejáis? Señor rapera, no he comido en tres meses. Coño, pues voy a comer. Tolai. No os vuelve a felicidades. Les pida todos muy lejos. Por eso hay que hacerlos a más. De pronto aglutinarlo todo, ¿eh? Poner otros niveles en esas casas, pero en horizontal. Para que parezca un motor V6. Qué guapo, tío. Chao, con cuidado. Se me cuida. Toda semana esperando poder conectarme. Pero al señor ya se me quiere ir. Copón. Ah, comienlo por el patrón. No cistío, primo. Igual, deberemos cambiar esto por otra hoguera. Porque van a faltar hogueras. Habrá que poner un montón, ¿eh? Pero un motor V6, tío. Es que ahora está todo como si ha medido hacer, ¿eh? Se avecina una sequía. No hay problema. Igual cambia la dificultad, ¿ok? Ya que hemos secado todo lo secable. ¿Qué pasa? Que vienen a comer donde Cristo perdió el gorro. ¿Veis? Vienen a comer aquí, tío. Hay que hacer los depósitos de comida aquí, ya. Hay que ampliar los troncos en primer lugar. Ponemos banderas de tala. Porque estos troncos sin tala. ¿Esto es un drama? Un tronco sin tala es un tronco perdido. Es un árbol que no crece. Y eso hay que arreglarlo pronto. Pero me sabe fatal. Pero vamos a tener lo que dejar aquí. Porque se me va la almendra, macho. Son las seis ya. Hay que publicar los ringgoles y las cosas de publicar. Estamos jugando el lunes esto otra vez, ¿eh? ¿El lunes? Sí, el mate directo de City, ¿verdad? Dije eso o lo dije al revés. Espero que no. Guardad la partida. Grabalo otra vez encima, que me da miedo. Se puede escribir. Anda, que no te van a faltar troncos con todo eso que has programado. Ya, tío. Ya, tío. Vamos a poner... También es verdad que estos están sin talar. Y creo que podemos poner alguna bandera además de tala, ¿eh? Hay seis. Podemos poner ocho, entiendo, ¿eh? Videtazo como siempre. Yo que sé, el párraco. No te lo agradezco infinitamente. Yo como solamente hago ni anuniano y el tontaco. Te lo agradezco un montón. Gente de YouTube, gracias por ver esto, guapers. El sábado habrá capítulo, el domingo también, el lunes estamos aquí otra vez. Mese cuidan, please.